Alegre la mañana que nos habla de ti Buenos días, buenos días, buenos días Ya estamos aquí en Alegre la mañana que nos habla de Dios Qué bueno que nos acompaña nuevamente en este programa En este programa que le lleva mucha alegría, mucho entusiasmo Hoy que es lunes, lunes 12 de junio del año 2023 Ya estamos en esa víspera, estamos en este último día de la novena A San Antonio de Padua, ayer celebramos Corpus Christi en toda la iglesia Y qué bueno que usted también formó parte de esta gran solemnidad Nosotros aquí estamos muy alegres, muy contentos este día Para que nosotros y ustedes también lleven y también tengan toda la información fresquita de toda la iglesia Vamos a estar comentando muchas cosas hoy por hoy Están las secciones siempre a características, las entrevistas que nos acompañan Y que nos ayudan también a crecer como personas A conocer un poco más sobre diversos temas que seguramente no conocemos Pero aquí nosotros se los explicamos así Pasito a pasito y poquito a poquito para que ustedes lo puedan digerir Estamos aquí en la ley de la mañana, soy Jimmy Varela y a lo largo de este tiempo Vamos a estarle llevando mucho entusiasmo, mucho dinamismo, mucha energía en este día Y usted ya puede escribirnos al 9902 95 71 Interactuemos, seamos parte de esta gran comunidad Descargue la aplicación, ingrese al www.sudapamedios.hn Que haya información También vamos a analizar un poco sobre algunas cosas que han surgido dentro de la iglesia Algunos mensajes también que se han brindado Vamos a conocer un poco sobre la salud del Papa Francisco Que él, desde ya les digo, se está recuperando de la mejor manera Así que con toda esta vitalidad de la iglesia del Papa Francisco También nosotros comenzamos esta mañana Vamos a pasar a esta frase que siempre nos ayuda día a día a poder salir adelante Y hoy, como también ayer celebramos Corpus Christi Tenemos esta frase Sea alabado y reverenciado en todo momento al Santísimo Sacramento del altar Ayer vimos movilizaciones, procesiones, lindas procesiones En muchas parroquias de Tegucigalpa, muchas parroquias del país Hay diferentes dioses y fotografías, videos Y eso es lo que mantiene viva la iglesia El mismísimo Jesús saliendo a la calle, saliendo a la periferia Saliendo a evangelizar, saliendo a llevar ese mensaje Y nosotros, no solamente detrás de él O también venerándolo, alabándolo, adorando a Jesús sacramentado Sino que también siendo ejemplo Porque simplemente con el hecho que usted haya salido En la procesión de Corpus Christi Ya está siendo ejemplo, ya está en misión Ya está llevando ese mensaje A todas las personas que seguramente no le conocen bien Como usted lo conoce Entonces, eso, simplemente con ese hecho Que de repente agarró su sombrillita Se puso su gorrita O tal vez no la utilizó Por un momento muy sagrado Usted ya está llevando esa palabra Esa evangelización Cumpliendo ese evangelio de Cristo Que él mismo nos dijo Y pues, a todas partes Y proclamen la resurrección de él Entonces, ya estábamos con todo eso ¿Qué le parece si ya pasamos nosotros con nuestros compañeros Marco y Oscar En un día a la vez? Porque hoy tenemos mucho de qué hablar Así que vamos con ellos Marco, Oscar ¡Ajá! ¡Buenos días! ¡Y el lunes! ¡El ánimo! ¡Despiértese, papá! ¡Bien! Que de rato estaba despierto Lo que pasa es que usted dice Oscar Ajá Y aquí ¿Qué onda? Y Oscar ¿Qué onda, perrichi? Oscar Pero que ya se había salido Pero acá Yo le había mandado un mototaxi Espéreme Estamos ordenando este No arreglaste tu papeleo anoche Así estoy viendo Que es un fotocopia Fíjese que estas copias Ajá Me hacen recordar cuando estaba en la universidad Y estuvo en la universidad Obvio 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 No, fíjese que estaba fácil Pero ellos solo Porque no estudiaron Estudien, estudien Mucha ¿Qué pasa? Se tienen que estudiar Jimmy, ¿qué tal de fin de semana? Bueno, Corpus Christi Muy bien En todas las parroquias Movido Y me sorprendió bastante Marco Sí Esa procesión que hubo ahí en el decanato Inmaculada Concepción Mucha gente Qué bonito Mucha gente Definitivamente Mucha gente Y fíjese que era curioso porque yo estaba en un Yo no logré asistirme Pero estaba muy pendiente de todo lo que estaba surgiendo En un lado de la capital Lloviendo Lloviendo Pero lloviendo Por donde yo estaba Estaba lloviendo Y yo decía ¿Cómo aquí no está lloviendo? Jesús Jesús hace la obra Jesús hace la obra Ahí yo me ordí Lo que si no había era luz Ah, no, pero es que luz La noche me dormía está temprano Ya eso es habitual Ya casi Creo que nos estamos acostumbrando a vivir en el oscurantismo Así dije yo La vez pasada en un tweet Sí, no Bueno, pero fíjese El fin de semana Muchas parroquias hicieron Aunque sea una procesión corta Alrededor de la manzana De ahí De sus comunidades De sus colonias Hicieron procesión Que bueno Porque se hizo Se hizo una manifestación pública Así que Muy bonito todo Algunas parroquias hicieron horas santas En otras pues Si tuvieron adoración quizás toda la noche Por ejemplo la parroquia Sagrado Corazón de Jesús 40 horas 40 horas de adoración Tuvo la parroquia Sagrado Corazón de Jesús Y eso es bueno Hay que destacar eso Viene el Señor de los milagros El Señor de la humildad De los milagros El de los milagros Ay espéreme Tiene un zancudo aquí Véjome Miren Casi se cae Por andar bloqueando ahí Yo Es que vi que lo va a decir Buenos días Oscar Buenos días Es que no tenía vuelto El de la mototaxi El de la mototaxi Ay mire Ahí anda ese zancudo Espéreme Lo va a cuidar con el dengue Sí Una campaña de prevención del dengue No fíjese que Y ahorita que dice dengue Y la influencia Hay muchos niños Hay muchos niños Y muchas personas Que están saturando Los hospitales Y centros de salud Sí Porque son unas Es que lo peor es que son unas fiebres raras Unas fiebres que dan así Que de repente se quitan Vuelven Sí entonces O con cuadros diarréicos Entonces son Estamos en una temporada De virus estacionables Estacionables Estacionarios Entonces hay que estar Estacionables Como carros Entonces una Estamos en esa temporada Mire Jatasa No Si es que ¿Y sabe que dice Jatasa abajo? Leak Jimmy No Jimmy va a arreglar Por dentro Por dentro Por dentro Por dentro es oscura Y tiene Con el agua caliente Se aclara Sí Y estamos Por dentro Y yo mire con mi vasito El señor de los milagres Desde hace como dos años Aquí esta me la regalaron Nuestros amigos De Boro ¿De qué? De Boro De Boro De Boro De Boro el de Mortal Kombat No No Boro HN Gracias Muy bueno Pídanos ahí Síganos Tiene muy buenos Tiene muy buenos Enseñenla pues Cerquita Es que yo no lo vi El emprendimiento Ahí está El emprendimiento Espérenme Aquí está caliente Ahí está Ahí está Boro 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 Búsquenlos ahí en Instagram Tiene muy bonitas cosas Un emprendimiento Que vino aquí A la otra mañana Y que ahorita Venía un poco tarde Porque estaba conversando Con Pedrito Aguilar Ellos pusieron un negocio Ahí en Ojojona Y por algunas negligencias Del tema Del corte de árboles En zonas Comerciales Ajá sí En zonas Ayer con el tema De las lluvias Y los vientos Les cayó un árbol Entonces están ahí Le pedimos a la alcaldía De Ojojona Que haga las cosas Pertinentes ahí Porque son tres puestos Los que me decía Pedrito Se dañaron De emprendedores Entonces Viene la feria Dijo Ojojona Sí Ahorita de hecho Están en feria 24 de junio Y empezó la juniana En San Pedro Sí Empezó la feria juniana Salud de Padre No mire O sea La transmitimos Por la radio Y ahí están las imágenes Hoy lo van a ver En el resumen Inglés Y vamos a estar Ronnie nos está preparando Imágenes para ver Porque es la única procesión Como decanato Sí Como decanato Reunidas todas las parroquias Óigame Los buses En la colonia Hay el Espíritu Santo De la parroquia De Fátima De la parroquia De Fátima ¿Cómo es? ¿Cómo es? Es la colonia Espíritu Santo Templo Santísima Trinidad De la parroquia Señora de Fátima Así es Y la gente llegó Marco Sí O sea Y déjeme decirle Que estaba la final De la Champions Sí Sí Estaba Aburrida por cierto Sí Estuvo aburrida Aburrida por cierto Ahí dije muchos de estrellas Que el androide Que no sé qué Pero no Aburrida Apareció Aparecía la Wilmer Velázquez Sí Pero Y estaba la amenaza a lluvia Y estaba la amenaza a lluvia Y aún así La gente llegó La gente Increíble La gente llegó Y de todas las edades Óscar Viejo Sí Todos hermanos De la tercera edad Ahí Niños Una cantidad Impresionante de gente Y hubo otras comunidades Que la hicieron ahí Como le estaba comentando Vamos a ver las imágenes De lo que fue esta procesión He mandado también a Ronnie Ya nos está preparando De algunas parroquias Esto para que se animen Mira ahí está Este es parroquia San José de la Montaña San José de la Montaña El padre Johnny Qué bonita la custodia Los que han ido Al museo de la basílica Hay una custodia así Sí Y grande Antigua Antigua Quiero felicitar Al padre Johnny Murillo Sí Porque ayer cumplió ¿Cuántos años? Un año Pero cuando lo ordenaron Diácono De diácono De diácono También al padre Osman Sí Es su parroquia Jimmy Buenos Aires No No, no es mi parroquia Mi parroquia es Santa Teresa de Jesús ¿Tenía o tiene tierras Por los dos lados? Yo nunca he tenido tierras ahí ¿Terrenos fue? No, fíjate que eso Me imagino Démosle la siguiente Ni ganado Todo eso es lo que más tiene No, tampoco Ahí está Esto es el padre Juan Ángel López El padre Juan Ángel López Que tuvo 40 horas Y en la noche tuvo una procesión Sí Sí, sí Muy bonita 40 horas de adoración Al Santísimo Sacramento Tuvieron Bueno, de hecho Durante todo este mes Han estado haciendo muchas actividades Que incluyen varias horas santas Oígame Pero que Muy bonito O sea, eso nos demuestra Que cuando se quiere puede Sí, sí Porque el padre es Corpus Christi Mañana San Antonio Padua Y el viernes Sagrado Corazón Y el viernes Sagrado Corazón Fiesta tras fiesta Miren Ahí está Esto es en Lepaterique Ah, Lepaterique Me parecía No, no me parece No, pero es que está más derecho Está más derecho el caminito Sí Esto es en Lepaterique Parroquia Nuestra Señora No, parroquia Santiago Apóstol Santiago Apóstol Santiago Apóstol Ahí tenemos, miren Hermoso Hermoso de fondo también Esto es para que ustedes nos manden Fotos De cómo vivieron el Corpus Christi Ahí en sus parroquias Sí Recordemos que el Corpus Christi Bueno, es todos los días Pero los jueves también es Corpus Christi Eso hablábamos con Eddy Todos los días la iglesia es Corpus Christi Porque todos los días el cuerpo de Cristo Está presente Sí En la Eucaristía Pero obviamente más los jueves Claro Y no hoy nos viene a reafirmar Porque el Corpus Y fíjense qué bonito Lo voy a hablar como experiencia Del decanato Inmaculada Concepción Ellos meditaron en los milagros eucarísticos Sí Y los milagros eucarísticos Se dan por las dudas Eso es en Loarque Anoche Anoche Después de una torrencial lluvia Sí Que dio en el anillo Salieron en procesión Y volvemos otra vez al Padre Juan Ángel Tengo un mensaje Ajá Que nos dice una televidente Dice Buenos días hermanos Yo viví esa hermosa caminata Procesión Con Jesús Sacramentado Dice Y una suave brisa Nos roció Qué bendición poder participar Olga Núñez Tenemos el Padre Alberto Enamorado Si no me equivoco Sí Divina Providencia Hicieron unas alfombras Pero Excelente De la Divina Misericordia Ana está mandando fotografías Ahí es Le Paterique Ahí es Le Paterique Ahí es Le Paterique Ahí es Le Paterique Fíjense que le voy a mandar un video De unos personajes Mire ve Ahí está la iglesia de Le Paterique Que está restaurada Qué bonito Voy a mandarlo Voy a mandarlo al del canal Jimmy Sí Para que Tal vez lo podamos pasar ahí Ajá Porque es un video De unos personajes Que usted conoce Que fíjense que Por la gracia de Dios Ah no Ya no lo tengo Miren como se veía el cielo Mire Marco Sí O sea Es que estuvo amenazado De lluvia De hecho Copeco pegó bien Con el pronóstico Dijeron En la tarde del domingo Va a haber lluvia Eso fue en Lo Arque Pero fíjense que es por suena Oscar Porque ahí en Cerro Grande No llovió Estuvo soleado todo el día Miren El Padre Javier Martínez Padre Javier Martínez En mi casa fue una trona Como dije Aquí a tomadera de fotos Es en la Miraflores Es en Miraflores Mire la vida religiosa Ahí presente Este es Lepaterique Los frailes carmelitas Saludos a todos los Lepateriquenses Lepaterique Hay que decir algo también Hoy no tendremos respuestas Con el Padre Ovidio Rodríguez Saludos a la gente A la audiencia De La Voz de Suyapa Que está enlazada con nosotros En este momento Justamente para Hablar de Este Corpus Christi Que hemos vivido Y también a Suyapa FM Estéreo Que estamos enlazados De manera extraordinaria En Alegre de la Mañana Para avisarles que Hoy no hay respuestas Porque están en reunión De clero Así que hay que orar Por nuestros prevítulos Oremos por ellos Oremos por ellos Porque están en reunión De clero Mire que bonito Ahí está Mire Impresionante realmente Lo que la gente hizo El ingenio Hermosa esa alfombra Del buen pastor Miren Así que Saludos a la gente Que nos está viendo Hay creatividad Ahí estamos viendo imágenes De los que nos escuchan Por la radio Para Alberto Enamorado Con una hermosa custodia ¿Verdad? Sí Y está siendo pues Acompañado por su feligresía Padre Johnny Ahí en la San José De la Montaña Así que hubo mucha actividad Mire ese hermoso Este es en Loarque Por cierto ¿Se acuerda que habíamos dicho Que si se hacía Corpus Christi En la Católica Íbamos a ir? Sí Pero no se hizo ¿Verdad Jimmy? Sí se hizo Sí se hizo Sí Es que se nos cambiaron Los planes Sí se hizo Corpus Christi En la Universidad Católica Junto De hecho Se suspenden las clases Durante Ahí está la procesión Claro Sí Se suspende Por ejemplo Una hora Dos horas de clase Sí Depende como Como estime También la dirección De campus Pero sí se hizo De hecho El sábado Que yo llegué A la Universidad Católica Habían restos De las alfombras Todavía Ah No limpiaron bien Pero eso significa Que sí hubo Sí No sí hubo Es que esa es una tradición Bien arraigada Igual que el día De Nuestra Señora Reina De la Paz Sí Claro Y la Católica Creo que sí Ya va a ser Vamos a averiguar Sí ya casi Ya casi va a ser Ese Corpus Christi Ahí bien bonito 25 de Y mañana A la Comunidad de la Venta Para allá vamos Ahí en la Venta Mire Yo le voy a decir una cosa La Venta es como de agua Mire Si van a la Venta Y no me traen rosquillas Papa Ahí le voy a tirar el piste No se preocupe Rosquillas de los chorros Mire Yo sí le voy a tirar El piste Aquí encargan Y encargan Y no de ando Mañana sí voy a llevar La bolsa de mezcal Que nos olvidó Ah sí o ve El viernes nos olvidó La bolsa de mezcal Y andábamos con aquel chunchero Ahí Jimmy Mire que el viernes Anticipando el día El Sagrado Corazón Yo creo que vayamos a comer Ahí a las Tajaditas Sagrado Corazón Ah podemos ir a donde Don Carlos Ah don Carlos Vamos a ir a donde Don Carlos Don Carlos Pilas ahí Sí Si nos escucha por la radio Nos vemos El viernes El viernes le llegamos El viernes Pastelitos Tajaditas Con todos los juguetes Como él dice Eso de que le llegamos Me suena como procesión Sí porque Jimmy Es que usted va a estar aquí En el estudio No yo voy a ir allá No Jimmy Es que Jimmy va a ir En hora de programa No Jimmy Vamos a ir al mayoreo El viernes Miren lo que tengo acá Miren lo que tengo aquí Ah pero solo a él Ah no es que yo las pedí Es que yo las compré Pero solo a usted Pero piensa en el hermano El vicioso Jimmy Con su café El viciado Saludos a la gente De la nueva capital Que nos escucha por la radio Que nos escucha por la televisión Y una tortita con quesío Sí Ey por cierto Aprovechar a saludar A la gente de Vallecillo Ah sí Vallecillo De Orica Sí Vieron ahí Monseñor José Vicente Recibiendo a Monseñor Ahí presente Y saludarles Porque dice Hay videos Sí hay videos Ya los vamos a mandar Dice Di Romero Que era insuficiente La cantidad de personas Sí El templo para la cantidad Mucha gente realmente Mucha gente Y le regalaron un hermoso cuadro Vieron el cuadro Que le mandaron A Monseñor Nacher Un acróstico Le hicieron con su rostro Muy hermoso Realmente Todo lo que hizo esa gente Es que fíjese que la gente se alegra Cuando llegan sus pastores Ahí a visitarles Y cuando más Que está la presencia Del arzobispo Ya lo voy a mandar ¿Qué pasa Migi? Es que voy a mandarlos Ah lo voy a mandar Ok Entonces Realmente sí Estuvo muy activo Monseñor Nacher La pastoral juvenil Estuvo Tenía un retiro Vamos a ver Tenemos un video ahí De Monseñor Nacher Nos dicen por ahí Vamos a compartirlo con ustedes A ver Qué tiene estas imágenes Ahí lo vemos Esto es en Orica Esto es en Orica Para la gente en radio La fachada del templo Blanco Totalmente con algunos detalles Color como ocre Y ahí tenemos La gente esperando Bienvenido Un rótulo ahí Un rótulo enorme Con globos rojos Y blancos Que aquí se habían confirmas Ahí se habían confirmas 50 y algo De jóvenes Y después iban a la comunidad Me dijo Eddie De Guatemala Guatemala Sí, sí, sí Hay un lugar que es más Guatemala Ahí por la montaña de la flor Uy, tan lejos Sí, sí, sí Iba larguito Iba larguito Y según me comentan Algunos conocedores de ahí Y pobladores Cuando llueve Se crecen las quebradas Y queda varado uno Esas son las realidades Que viven nuestras comunidades Ahí tenemos Mire ahí Todas estas Todas estas actividades Que se estuvieron realizando En estas parroquias Ahí en Orica Que realmente la gente Estuvo muy alegre Muy hospitalaria Con nuestro equipo también Saludamos a todos Los que recibieron Ahí el equipo De Suyapa Medios Que se ponen contentos Cuando llegan los medios Y estos son los medios suyos Pues son los medios de la iglesia Así que Cuando llegamos Le damos gracias a Dios Porque usted también Nos recibe con mucho amor Y con mucho cariño Así que Felicidades a la gente de Orica Toda esa gente ha vencido Y tenemos a Monseñor José Vicente Hermoso cuadro De la Divina Misericordia Esto fue creo Con la Pastoral Juvenil Esto fue con la Pastoral Juvenil Esto fue con la Pastoral Juvenil Que tuvieron su retiro Este fin de semana ¿Verdad? Y ahí estuvo Monseñor José Vicente Nacher Que estuvo acompañando Todo este Todo este Este pues proceso Que tienen de formación Los jóvenes Ahí lo vemos ¿Verdad? Esto ya es envallecido Eso ya es envallecido Ahí tenemos ahí Envallecido Miren Es que no cabía nadie No cabía la gente Miren Miren los chiquis Los chiquis Ahí los tenemos Miren Ahí tenemos a toda la gente Envallecido Un poco de lo que fue Este fin de semana Muy activo Además de todo Lo que ya mostramos En Corpus Christi El Corpus es en todas las parroquias En todas las parroquias En todas las parroquias Se hizo el Corpus Christi Así que Realmente fue un fin de semana Muy bendecido Y así van a continuar Estos fines de semana Porque o sea Estamos en celebración Tras celebración Ahorita este fin de semana Como usted bien apunta Terminamos con Sagrado Corazón El viernes ¿Verdad? El viernes Terminamos con Sagrado Corazón No Marco Yo creo que Fíjense la celebración De mañana Ah sí Mañana Sí, mañana es popular Mañana es popular Yo diría O siempre lo han dicho Algunos santos El santo más popular del mundo Sí Sí Mañana San Antonio de Padua Mañana es San Antonio de Padua Así en el barrio La Joya Están preparados todos Para poder hacer esta celebración Que es una fiesta para ellos Obviamente su parroquia Se llama como tal Pero que también Es uno de los santos Más populares Junto a San Judas Tadeo Sí, San Antonio de Oriente San Antonio de Oriente San Antonio de Flores San Antonio de Flores Que están de feria En la Sagrada Familia Vi que anunciaron misa También mañana 5 o 6 de la tarde Hay un templo ahí En la Sagrada Familia Del que está dedicado San Antonio Aquí en la Basílica Hay una imagen Hay una imagen de San Antonio de Padua Por si usted quiere venir a rezarle Le repetimos No lo ponga de cabeza Miren que se marea Más que tiene el chichi ahí El chichi Tienen por aquí Buenos días Bendiciones Fíjate que me están Va de llamar Pero no llame Mejor escriban Vamos a abrir línea telefónica Y con educación Según nos dijo la producer Según nos dijo la producer Vamos a abrir líneas telefónicas ¿Cuándo? Hoy Ah, hoy Sí Ah, mire Pero ella nos va a indicar El número telefónico Para que usted pueda llamar Y nos cuente Qué tal estuvo el Corpus Christi En su parroquia Fíjese que nos mandan Una fotografía Desde Hualcho O Cotepec Que dice Buen día Así se decoró Y se celebró El cuerpo Y la sangre de Cristo Ya vamos a mandar La fotografía Alfombra En todo el pasillo Qué clase Hacia el altar Y el altar Lleno de De flores De flores Telas Y todo eso Qué bonito Qué bueno Qué bueno Qué bueno Que la gente se pudo Desbordar en fe Y bueno Estas manifestaciones públicas En todas sus calles Avenidas Y todos estos lugares Porque eso es importante Demostrar que Tenemos ese privilegio Oscar Esa bendición Porque bueno Sabemos la situación Que tenemos aquí abajito Los vecinos Que tienen un ataque constante Contra la iglesia Hicieran ellos Hacer este tipo De manifestaciones públicas De fe Pero que no lo pueden hacer ¿Tiene más mensaje Jimmy? Sí Fíjese que aquí había Una denuncia Hijo de pucha Pero es válida Dice Feliz y bendecida Semana hermano Dice Hablando de San Cudo Dice Les cuento que en la colonia María José En la colonia de María José Si hay una colonia Dice Estamos saturados Dice acá Jamás vienen a fumigar Tampoco vienen En la jornada de vacunación Y menos a batizar Dice Estamos aquí De la mano de Dios Bueno A cuidarse Que llegue a los oídos De la alcaldía De la región metropolitana Que ha tenido líos Jimmy Bueno Le decimos al oyente Televidente Que escriba Porque puede ser en otra ciudad Sí Es que no sé Esa María José Agradecemos nuestros hermanos Del centro de salud José Lucio Guevara Desde la colonia de San Francisco Ayer domingo Hicieron campaña De vacunación Para la influencia Al finalizar la misa Influencia Ahí sí que es literalmente Comer enfrente de los pobres Va que le da pena Por eso no agarra la tortilla Va que le da pena comer Ya lo picó Ya lo picó Ya lo picó Va que le da pena comer Frente a nosotros Porque sabe que no nos va a dar Mira que bebé que ha visto Esos videos de los japoneses Que comen Obviamente Que virales son Me da asco a mí No pero es bonito Porque hasta se ve Como cazan a veces No pues sí O sea Esa es su tradición Pescan y todo Y como lo cocina Sí y todo Pero o sea Me da como asquito Y comen bastante Uy Es que mi mamá Saluda a mi mamá En la Francia Como verdad Es fan de los chinos No sé si es un chino Japoneses o qué Pero Y lo peor Jimmy Es que en la En la cultura oriental Hacer ruido Con la boca Cuando uno come Es signo de que La comida está rica No sé cómo estará Haciendo la presidenta Ahorita Si no sé No porque si es cierto O sea Hacer esto por ejemplo En China Eso es sinónimo De que está buena la vaina Es sinónimo De que está rico el fresco Sí Ay no Oscar No pero Mira hay otras Hay otras que están peor Porque yo he visto Otras situaciones Donde Hay otros lugares Que fíjense Que si usted eructa Estima de que le gustó La comida O sea Una locaja Bueno Aquí por ejemplo Uno cuando deja vacío El plato Es que estuvo rico Sí En China O en esta cultura Si se lo come todo Es un insulto Exacto Hay que dejar un poquito Hay que dejar un poquito Aunque usted diga El último bocadito No Tiene que dejar un poquito Porque si no es un insulto Y hay de usted Si en un país De estos orientales O no Árabes Come con la mano izquierda O sea Tiene que ser zurdo Imagínese Tiene que ser elegante Porque es visto malísimo La parroquia medalla milagrosa Dice saludos Ana Núñez Y nos manda más fotografías Sí Mándela Jimmy Hay que verlas Hay que verlas En las redes sociales De ellos Que el padre Jesús Palau Por el hospital San Felipe Esa es una parada técnica Si no es como una parada técnica Siempre ahí Tienen esa ventaja Tienen esa bendición A Roni Por eso es importante Y lo enfatizo hoy Esas procesiones de corpus Sí Porque Si está bien hacer Las 40 horas Está bien la adoración Pero y la gente Que no puede ir Sí Hay mucha gente Que ahorita No quiere ir A la iglesia No Después de la pandemia Quedó que no Yo la miro Entonces llevarle Acercarle Santísimo Sacramento Yo creo que es una Espectacular idea Lo hicimos Y lo hicieron Muchas parroquias ayer Pero por qué no Hacerla un día Marco X Un día que usted diga Vamos a hacer Procesión Eucarística hoy Los jueves Un jueves Un jueves Eucarístico Jueves al mes En la noche Vamos a salir A salir con el Santísimo Sacramento Para las personas Que están en casa Para las personas Que están en casa Desanimadas Enfermas Siempre fíjense Que hay un poco La gente a veces Como camina loca Ayer por ejemplo Se hizo una procesión Saludo Saludo a todos Los catequistas De la parroquia El Salvador del Mundo Porque ayer hubo 108 niños Recibieron la primera comunión En diferentes sectores Dispersos Y al final Ahí en la sede parroquial Se hizo una procesión Con el Santísimo Obviamente Había mucha gente Acompañaron a los niños Porque los niños Fueron parte de esta actividad Pero fíjense Que había Como siempre Un carro rojo Detrás de toda la procesión Pitando Y solo Pero entonces Cuando pasa la par del Santísimo Es despotricando Barrabasadas También No sabe la magnitud De lo que va ahí Pues a la calle La gente que estaba En la parroquia Pues si le dijeron Que pucha Y que fuera más educado Pero entendamos Son manifestaciones públicas Yo sé que va a haber Molestia por muchos Otros hermanos Quizás de otras congregaciones O de otras Lugares Denominaciones ¿Verdad? De otras denominaciones Pero que O sea También hay que respetar Porque lo que va en la calle No es cualquier pichingo Cualquier juguete Nuestro señor Yo digo Yo digo que Cualquier manifestación De fe Independientemente Sea la denominación Y ahora Un informe Con Oscar Cerrato Bueno Hoy va a llover En la capital Desde las 10 de la noche No me dejó terminar Que hay que tener respeto Sí Hay que tener respeto Es que Aunque alguien no profese La fe Tienes que respete Hay que respetar Hay que respetar al otro Porque De una u otra forma Es algo serio Para las otras personas Sí Así que vaya Por ejemplo No es un partido de fútbol En septiembre La parroquia salvador del mundo La traigo Hace su Procesión de la Biblia Sí Ese mismo domingo Día de la Biblia Instituido por la Iglesia Católica Por ser el Día de San Jerónimo Por ser el Día de San Jerónimo Y después fue trasladada Ya a un decreto Por el Congreso Nacional Y se volvió ley Sí Se volvió ley Ese mismo día La Iglesia Evangélica Tiene su día Hace su caminata Sí El año pasado Si mal no estoy La hicieron por todo el Boulevard Sufriapa Sí Y cerraron todo el Boulevard Sufriapa Y cerraron todo el Boulevard Espérame Yo creo Creería yo Con toda la seguridad Que ni un católico Fue a decirles a ella Ustedes Que no sé qué Que tapan el par Nadie Nadie Y fíjense que yo Si quiero destacar Marco Qué lástima que ahí pasó En la Cerro Grande En el camino Que nosotros usamos En la En la procesión Del decanato Inmaculada Concepción Mire Fue Boulevard Fuerzas Armadas Sí Que es bastante Contravía Y agarramos un carril Gracias a Dios Marco Ni una persona Gritó Del tráfico Gritó Qué bueno O sea Fue Fue muy llamativo Porque incluso Estábamos haciendo bastante cola Y va la policía Que destacó la organización Que hizo el padre Monchito Y todo el equipo De prepíteros Y de laicos Sí Pero ni una persona Gritó Gracias a Dios Gracias a Dios Y bueno Eso también es parte De reconocer Y saber que Estas manifestaciones Son necesarias Sí O sea No nos quedemos En los temas No, no, no No hay que salir Cómodos Si hay bueno Y si no hay tampoco No O sea Exijamos A nuestro párroco Y eso también Se lo decimos a los laicos Exijamos Si usted quiere Procesión eucarística Dígale Padre Yo lo organizo Yo le ayudo Hagamos estaciones Hagamos Alfombras Qué sé yo Que el padre Siente el El apoyo El apoyo Para que se puedan hacer Este tipo de actividades Fuera de los templos Sí, o sea Es una cuestión ¿Qué pasa ahí? No ¿Qué pasa? Quedó meditando Levanta Hable pues Uy Ahí está Ahí está Ahí está la llamada De Oscar Dice Buenos días a todos Saludos en cabina principal Dice Les cuento Que a mí no me salió Nada en el examen De la cabeza Bendito sea Dios Qué bueno Bueno Saludos a Alma Saludos Hay que seguir orando Por la salud de ella Y la de su familia Obviamente también La de Stephanie Que siempre nos escucha Y nos ve Por aquí nos dice Feliz lunes a todos Aquí dice Ah nos mandan Por Río Abajo Queda la colonia María José Ah ok Bueno Ahora sí Salida Blancho Salida Blancho Entonces pertenece Al distrito central Sí Pertenece a la alcaldía Así que el llamado A la alcaldía La región metropolitana En salud Que he tenido problemas Con estas tomas Que se han dado Por parte de colectivos De Libre Entonces la región Metropolitana Secretaría de Salud Toda esta gente De la alcaldía Llegar hasta ahí Porque esta colonia Son parte de la ciudad También pues Entonces hay que ayudarles Así que saludos Dice Buen día Dice Somos dichosos Porque las lindas Celebraciones Por las lindas celebraciones Que hacen que nuestra Iglesia católica Siempre esté fuerte Felicidades a los que Están en el programa Saludos Por lo que dirán Los amigos Yo no estudié En colegio católico Pero si tuve La oportunidad Por ejemplo De compartir Con amigos Católicos Evangélicos Mormones Y poderles decir Marco Yo voy al retiro Encuentro De promoción Y que no hubiese Un reclamo Pero si hay Grupos de amigos Que le dijeron Ay ya vamos a la iglesia Te vas a ser santo Te vas a ser cura Ahí es donde empieza Ahí es donde empieza un poco Y nos empezamos A esconder Y nos empezamos A no comentar Y en la católica Pasa eso bonito Que el estudiante De cualquier facultad Se decanta católico Adora Jesús sacramentado Ayuda con las alfombras Que son por las facultades ¿Verdad Jimmy? Organizado por pastoral Universitaria Pero todas las facultades Hacen sus alfombras Entonces yo también O clases también Es bonito porque El estudiante Expresa su fe Libremente Sí Esa es la idea Bueno ya vamos a ver Esas imágenes Que nos están compartiendo Ahí De la universidad católica Para ver Cómo estuvo Esa procesión Y Jimmy Vamos a hacer Un paréntesis Porque yo no puedo Dejar de felicitar Son 111 años Jimmy Es que en serio Me puso Ya se va Ya se va Ya se va Ya se va Póngame la rola La pimpa Ya voy a regresar 12 de junio Un aniversario más Del viejo león 111 años Jimmy Saludos Felicidades a todos Los olimpistas Ahí está Saludos Hablando del corpus christi No Por eso yo dije Voy a hacer una pausa Un paréntesis Para felicitar A toda la afición No hablaré yo en este momento Hablen ustedes dos Vaya Entonces Jimmy Saludos a todos los olimpistas Al tocayo de mi papá Que se llama Oscar también Que siempre le manda Le manda Hagamos silencio Soy un hombre inexpresivo Se asustó Se asustó Se nos metieron Bueno Ahí tenemos Ajá ¿Qué pasa ahí? Hay un mensaje Dicen Aquí en la travesía Dije ya Tiempo no vienen a fumigar Tampoco Bueno El llamado Saludos a la travesía También que nos ven Colonia de la travesía ¿Sabe a qué colonia Quiero mandar saludos? Ajá A la Monseñor Fiay Ajá A Martín Cáceres Vea Sí A toda la gente De la Sarada Familia A todos los de la parroquia Saludos Porque ahí me estaba diciendo Don Nayo Ajá Don Nayo es un Ex compañero de trabajo De mi mamá Que ahí se escadena A la mañana Saludos Saludos a todos Los de Lo que pasa es que ahí El cacique es Martín Cáceres Saludos a Lourdes Zúñiga Que por ahí vive también También Nuestra compañera STV Telebásica Saludos al padre A Fray Agustín Lara Que es quien Atende esa comunidad Así que Saludos a Fray A todos los que hacen Los frayles Mercedes Ahí siempre que vamos Huele a pan Sí Hay varias panaderías Hay varias panaderías Ahí alrededor Mire aquí nos mandan Una información Compañero Tal vez más adelante Se los podemos poner Ahí en pantalla O ustedes lo tienen Un día a la vez Dice La parroquia San Pablo de la Cruz Que es la de la La de Lato ¿Verdad? La de Lato en medio La de Lato en medio Te invita a ser parte De nuestra fiesta Del recuerdo Dice Y contribuye Con la remodelación Del techo De nuestra iglesia La pasaremos bien ¿Cuándo va a ser? El 14 de julio Hay tiempito Del 2023 A las 7 de la noche En el colegio De abogados de Honduras Dice ameniza La orquesta Del ejército nacional Y es un boleto Que cuesta 150 lempiras Bueno ahí tenemos Entonces abóquese A la parroquia San Pablo de la Cruz Ahí tenemos Sí Una fiesta bailable Ahí De recuerdo Para poder ayudar Bueno Pásenos Jimmy Eso A Marco O a mí Para agendarlo Y a cercanía De la fiesta Fíjese que aquí Le voy a reenviar a ustedes Fíjese que en la procesión Del decarnato inmaculado Concepción Conocí a alguien Fan de Alegre de la Mañana ¿Quién? A Francois A Francois A Francois Saludos a Francois Sí que llegó Bien alegre ahí Y ¡Hola querido! ¿Cómo estás? Soy Francois Nos tomamos una foto Así que Francois Si nos está viendo O escuchando Mande la foto ahí ¿Ya tiene fotos con todos? Sí ya tiene Con Marco Con Lucía Conmigo Ya tiene Y saludos Les mandaron Ajá A ustedes Ajá ¿A quién? Nancy y Anely Domínguez Nancy Ahí anduvo Con gusto Como siempre Ahí está De ese decanato Sí Y María Luisa Okeli Ahí anduvo también Parroquia Sagrada Familia Sí, Parroquia Sagrada Familia Saludos entonces A todas ellas Que nos siempre Saludos Que siempre nos mandan Gracias por escribirnos Y Nancy siempre me regaña Jimmy Jimmy, lea los mensajes Lea los mensajes Ahí me dijo Jimmy Me saluda Jimmy Dígale que me salude A mí el lunes Saludos a Nancy Saludos Nancy Nancy Ya viene A Mario Hoy hay videos Ustedes Espéreme Espéreme Dice La parroquia Nuestra Señora Es la Merced En Comayá Hoy nos mandan un video El Corpus Christi Fíjense Lo estoy descargando Es que todos los estoy mandando Ya los mandé Ya los mando Bueno Para que nos avisen Para verlos O en Whatsapp Ahí Los ponen en pantalla Excelente Excelente Ahí están Ahí están Como dicen Como es en el bar Están caendo A ver Que queda callado ¿Qué pasó? Ey, tenemos videos Me van a dejar ponerlos Va pues Digo yo va Bueno, pero hoy hay que explicarlo bien Hay un montón de mensajes que tengo que leer Pero pongan Ah no, vaya pues Lea pues No, es que estoy enviando ahorita Hoy tiene que ponerle la locución que le ponen en TikTok ¿Cuál? Cuando tú estás viendo un Con la hoja que es purgadora Con la hoja que es purgadora Como cuando estás viendo Alegre la Mañana Y cae un video Buen día, Alegre la Mañana Vivimos Corpus Christi En la parroquia San Gaspar En Taulavé, Comayagua Unas hermosas imágenes Bueno, tenemos los videos ahí Vamos a ver el primero Que tenemos para esta mañana Por mi entra, me he hecho una tortilla Ya está Aguante Mire, esto lo estábamos viendo con Jimmy en la mañana Oscar Y cómo les enseñan a los chiquis Ahí en Japón O en China mejor A cómo respetar a los adultos mayores Le pusieron bigotidos al chiqui Y Una ejemplificación Una ejemplificación de qué es lo que tienen que hacer Cuando llega una persona de tercera edad O un embarazado Una madre de familia Chiniando a su bebé Chiniando al chiqui Ahí está Entonces ¿Sabía usted que cargar a un bebé en chino Se dice chinear? Bueno Estos fueron los inicios de BTS Y niño en chino Se dice chichí O chichín Tiene que haber un mercadito que llamaba mercadito chichí Ahí por la granja Ahí tenemos El ejemplo que le dan a estos pequeñitos Y cuando alguien está enojado Y le dice a un niño No se le dice chichín No, le dice chiquín Chiquín Es vos chiquín Vos chiquín viejo Ahí tenemos el ejemplo que le dan a estos niños En todos estos lugares Así que hay que educar Hay que educarme Hay que educarme Hay que educarme Hey, día del estudiante Ayer fue el día del estudiambre Le voy a pedir una cosa Vamos a ver el siguiente video Vamos a tener un debate Acuérdenme de eso del día del estudiante Mire la fuerza de la naturaleza en ese video Esto fue en el parque central En el parque central hace poco Por los vientos alicios Como decían Miren que relajo Cuántos pistos fue Sí, cierto Mire que relajo Purecito ¿Cómo hace? ¿Cómo hace? Da los globios Miren Ahí va Con razón No vi globos ayer en el centro No, muy poco Sí Con estas lluvias ¿Qué va a estar haciendo ahí? Que más bien Hay un calor terrible Vamos al siguiente video Revuelve el vapor La revuelve la calor Mire, este es impresionante Como ese ave Como esa ave Salta Que parece como Sanates Pero mire Que loquera Mire Jimmy Como extiende Es que es como azulito Está buena la referencia Iba a ser el uniforme Este año Vamos a ver el siguiente video Jimmy Este video lo estábamos viendo con Jimmy Estas transformaciones a mí me gustan mucho Que agarran una persona indigente La que yo en la calle Y le hacen un Stream make over Dirían alguna O que le hacen una limpieza A fondo A profundidad Y andaba con el perriche Entonces le empiezan a hacer Todos los cambios Le ponen cera Para depilar Le ponen Le hacen un recorte De barba De bigote O sea Le dan ropa A una persona indigente Y el resultado final Es impresionante Oscar Cuando había poca Hasta el perriche Le pusieron vendas Y toda la cosa También ganó También se ganó Su cosita Ahí El perrito Y le hicieron un buen lavado Hasta le tiñeron el pelo A este indigente ¿Verdad? Para dejarlo bien Chineadito Como vimos aquí en el barrio Hasta maquillaje Le pusieron Para pues Obviamente Después hacerle una sesión fotográfica Y ver como queda Y vemos ahí El antes ¿Verdad? El antes Antes de llegar Y el después ¿Qué le parece? Impresionante Qué estilo Impresionante Fíjense que Es que uno dice Sí, sí, sí Excelente Excelente Así que Estas iniciativas Con las personas de la calle Así que Hermoso ejemplo Que nos da Este video Vamos al siguiente El siguiente video Mire No Dicen que este es Ronnie Cuando estaba chiquito El doctor español Ronnie Le dijo que le encantaba el pastel Dice Ahí está Miren la sonrisa La que me llega Así como Ahí está Ahí está Miren Hay gente Que así puede comer pastel Dicen Que coma muchísimo pastel Usted está embutido Así como es el niño Ahorita Qué bonito Si va a tres cumpleaños Come los tres cumpleaños Come pastel Ronnie Ronnie es el poco Con nuestro compañero Que para aniversario Otro quedaba Otro quedaba Venga Ahí va con el plato Ahí va con el plato Vamos a decir Los que nos trajo La policía militar Este video me gustó Por lo que hace este hombre Mire que es el gallinero Tiene ahí Ahí lo vemos Dibujo un corazón Dibujo un corazón Y ya ves la loquera ¿Qué hace? ¿Cómo que dibuja un corazón Con gallina? Ahí en la tierra No Sí Ahí en la tierra Ahí está el corazón Entonces le echa la comida En el corazón Dibujo un corazón Con gallina ¿Qué le parece? ¿Cómo enamoran En tu pueblo? Ahí está Un corazón de gallina Miren qué bonito Miren qué bonito El corazón de gallina I love chicken I love chicken Ahí en cofradía Ahí en cofradía Y usted la agarra arriba Ah, qué mentira Sí, pues sí, dígame ¿Cuánto se van a tardar ellos? Ah, sí, hombre Imagínate estar subiendo esa carreta Yo subiendo imágenes A piste Y trabajando Y trabajando Yo creo que este es el último No sé si hay algún otro más video Era solamente para que vieran Porque dice Jimmy Que está forrado de mensajes Y hay algunos videos y materiales Sí, no hay que pasarlo Ya me terminé las tortillas Con quesito Ya las terminó Qué belleza Tenía hambre Estaba Hombro, el niño Ah, está al revés el video Como dicen Estaba de ganado Estaba de ganado Bueno, vamos a ver entonces Si ha Ahí está este otro Miren qué lindo Es lo más lindo que verás hoy Ese perro no se le despega Perrichi No se le despega a la niña Bueno, el niño que está ahí en clases Y ahí lo tiene Está dormido el perro Pero ahí está pues Es lo más importante Es la presencia Es la presencia del perrichi Que no se le despega En ningún momento Ahí lo tenemos Lo levantaron bien temprano Es uno para ir a la escuela Bueno, vamos a ver el siguiente video Que tenemos por ahí entonces Mire, este otro perrichi Estaba viendo una carrera Estaba esperando que salieran los caballos Y a ver lo que pasa Ahí está, mire Está emocionado Emocionado el perrichi ahí Como vemos como salta Y le ladra a los caballos Porque él está viendo Que ahí están cortos Así que impresionante Los perros Vamos a ver el siguiente video Que tenemos por ahí Este me gustó mucho Ay, no Mire cómo lo está pasando Le ha ido a cruzar el río Qué bonito Perfecto Dijen que eso Dije que Jimmy Cuando estaba chiquito Hacía Para tener tantas fans Ajá Las pasaba De un lado a otro Del River Del River Del River Sí Saludos, River Ahí está, mire De una quebrada Es una quebrada Por donde vivía antes En Viadela Le hice en la quebrada del sapo Pero no es la quebrada del sapo Pero no sé por qué le hice demasiado Es la orejona Es la orejona ¿O no? No, es que no sé Ni cómo se llama La quebradita Es que nosotros le hicimos La quebrada del sapo Pero no sé si así se llamaba Pero donde es la quebrada del sapo Bueno, pero ahorita Este era el último video Ahora les quiero hacer una pregunta Con eso que hizo Jimmy De lo del día del estudiambre Ajá A ver ¿Usted se acuerda, Jimmy? Ya no hay Es como parte Es como parte de viaje En el tiempo este Yosco Ajá ¿Se acuerdan de la semana Del estudiante? Ajá ¿Qué se hizo la semana Del estudiante? Es que ahora la dan Como la semana de descanso En julio En julio ¿Pero por qué en julio? Yo te entiendo Ahora la dan en julio No sé por qué Pero yo me acuerdo Que yo esperaba esta semana Yo incluso la esperaba más Que la semana del 15 de septiembre Que en el 15 de septiembre Dan otra semana también Le voy a contar algo Ajá Una vez En el colegio donde yo estaba Era un colegio privado El ITEC Ajá Dijeron No vamos a dar La semana del estudiante Y nosotros Ah, ¿Cómo que no? No vamos Y no fuimos la toda la semana Expulsados Y no Es que nos pusimos de acuerdo todos No, pues nos vamos Y no fuimos Yo me acuerdo de la semana del estudiante No sé Vamos a ver Tenemos un detalle Ah, ok Ahí están Nos están diciendo Nos están diciendo Exámenes primeros Ah, exámenes primeros Dicen Entonces, pero bueno Pero no la dan en junio No, no, no Yo me acuerdo que la dan en junio Antes era Antes era semana del estudiante Por conmemoración del día del estudiante Del día del estudiante Y ahora en julio Por el mes vocacional No Y me acuerdo también De la semana del 15 Sí Era completa Ahora solo el 15 Ahora solo el 15 No, a mí sí nunca me dieron Una semana completa Del 15 de septiembre Ahí sí Semana del 15 No, sí, cierto Nunca me dieron una semana completa Sí, sí, sí Y qué bueno Que estamos ahí un poco Medio confusos No sabemos cómo va a ser Este año la semana morazánica O toda esa vaina Bueno, pero es que Se supone que hay dos desfiles El 1 de julio 1 o 2 de julio Creo que es el día En el calendario ahí sale El día de la independencia Completa Completa Algo así Y quieren hacer desfiles Quieren hacer desfiles No sé No sé cómo va a estar la economía También del padre de familia Para desfilar dos veces Dos veces O sea, espéreme Es que sabemos de que Honduras Tuvo Tres independencias Si no me equivoco, ¿verdad? Sí La total fue en julio Julio Que ya fue la independencia De las provincias De Centroamérica Exactamente Y vamos a celebrar eso ¿Quieren ahora hacerlo? ¿Quieren celebrar eso? El 2 de julio Con desfiles y todo Y el 15 de septiembre igual Igual Correcto Pues a ver La economía ahorita está bien yuca Sí Está bien yuca eso Está bien Bueno No sé Sí, no, está bien yuca eso Porque no sé Es mi opinión No, pues dice Buenos días ¿Cómo puedo contactarme Con la tindita de la basílica? Ah Yo tengo los números por ahí Ya se los voy a mandar ¿Cuál, la tindita ¿Dónde está Carlita? Es que ahí No sé Solamente las tienditas Es que hay varias Está la oficina parroquial Es la oficina parroquial Que ahí atienden La oficina es la central, digamos Es la central Luego está la que está En la parte de atrás De la basílica De la basílica Dentro A la par O la entrada En la subida del museo La subida del museo Esa es la otra Y la que tenemos aquí Con las hermanas del Sagrado Corazón Sí Pero propiamente de la basílica Solo son esas dos Esas dos y la de la ermita Y la de la ermita Dice Buenos días Marco, Oscar Y también a Jimmy De parte de María Salario Aguilar Dice Jimmy Dice Usted no lee mis mensajes Y siempre los miro Y yo le voy a decir algo Bloqueado Siempre le leo los mensajes Siempre la mencionamos Y sobre todo Que le decimos Que es la distribuidora Es la distribuidora De contenido De nuestras redes sociales Hasta que el Padre Ovidio La reconoce ya Sí El Padre Ovidio La reconoce Es la que mejor distribuye El contenido de Suya para Medios Por todas sus redes Así que saludos Y más bien gracias Por acá nos mandan La foto Ahí está Una foto con Eddy ¿Sabe con quién? Con Nancy Ella Mándenla Mándenla Que la mandé Un montón de documentales Y no estamos viendo ni uno ¿Qué pasa? Sí, cierto Y nos están escuchando En radio En radio también Vamos a ver Vamos a arreviar Vamos a esperar Que tarda un poco Muy bien Bueno, tanta actividad que tenemos Y tantas cosas que se han dado Este fin de semana Y estamos a la espera De que pues Pasen al kit Que nos comenten también Mañana la celebración De San Antonio de Padua ¿Dónde van a celebrar? En la joya En sus comunidades En la joya Hay misa Mañana vamos a estar Con todas las plataformas De Suya para Medios A las 6 de la tarde Ahí en la joya Y en la radio Vamos a estar en la mañana Porque Monseñor José Vicente Llega a visitar La Comunidad de la Venta Que es parte de la parroquia De Sabana Grande Voy a hacer una aclaración Es Corpus Christi Sí Cristi No es Crispi Es que no Varia gente No está escribiendo Ah, están escribiendo Crispi Ah, no Es Corpus Christi De Cristo Pero Christi En vez de No Crispi No Crispi Ah, de Crispi Y del de pollo Ah Ahí había un pollo Que se llamaba Pollo Crispi No confundan Sí, pero Ustedes escucharon un video En plena pandemia Que era En la fiesta De Corpus Christi En la antífona Del Aleluya Que la lectora dijo Yo soy el pan bimbo Que ha bajado del cielo Sí ¿Lo escucharon ustedes? Ese video Se hizo viral Ese video Se hizo viral Ese video Sí Entonces Yo soy el pan bimbo Es que los nervios Los nervios Los traje Pero fue real O sea Fue real Una lectora Lo vamos a buscar Una lectora ¿Qué le pasó? Le pasó ¿Qué sucede? Como que el pan bimbo Tenemos unas imágenes nuevas Para compartir Para verlas Ahí las tenemos Esto fue En la medalla milagrosa Ahí tenemos La medalla milagrosa Lo que nos estaba comentando Oscar Así que Qué bueno Que también ahí En la medalla milagrosa Se pudo hacer Esta actividad Ahí tenemos Oscar Esta es Sí, siempre la medalla Arzobispo No, esa es En la del padre Monchito ¿Verdad? No, no, no Siempre la medalla milagrosa Ah, sí Avenida Monseñor Agustín Hombach Dice Correcto Exacto Ahí tenemos La medalla milagrosa Sí Qué bonito se ven Estos Ornamentos El tema del palio Sí, el palio Hoy conocimos los palios De todas las parroquias Sí, sí, sí Fíjense que en mi parroquia No sabía que había uno Y sacaron uno bien bonito Qué bonito el palio Espérenme ¿El palio cuál es? El que va sobre El que va sobre Exactamente Como el techo Que forma Sí, como esa carpita Ajá, una carpa Es como una carpita Una carpita Para poder tejer al Santísimo Así que ahí tenemos Mira Ah, ese es en la Universidad Católica Ese es en la Católica El Campo Sagrado Corazón de Jesús Ahí vemos En Tegucigalpa ¿Quién es el capellán, Jimmy? No, ahorita fíjese que no ¿Quién es? ¿Quién es el sacerdote que está en la Católica? Tal vez Creo que es el padre de Danilo Soto Si mal no estoy Sí, es que no le veo muy bien el rostro Sí Ahí que la persona que nos mandó la foto Que nos digan ¿Quién es el capellán ahorita ahí de la Católica? Jimmy, y el viernes tiene celebración El Campo Sí Sí Tiene celebración Sagrado Corazón Tienen varias misas Sí, sí, sí Sí, porque es Campo Sagrado Corazón Campo Sagrado Corazón Campo Sagrado Corazón Ahí tenemos también medalla Es de la medalla Es de la Católica No No Solo una de la Católica Solo una de la Católica Y estas son de la medalla La mayoría son de la medalla Por ahí es por el Hospital San Felipe Ahí es la parte de atrás De la medalla milagrosa ¿Esta dónde será? A ver, eso es Eso es en Taulavé No Esto es No Sí, en Taulavé En Taulavé Sí En Taulavé La parroquia esa que le dijeron San Gaspar San Gaspar Espérenme, ya me confundí A ver Sí, yo creo que es en Taulavé Sí Qué hermosa esa custodia Bueno, ahí está Sí Hermosa esa custodia Enorme Sí, sí, sí Enorme esa custodia Me dicen aquí ¿Qué onda, Jimmy? ¿Qué onda, Perry? Es la confianza La confianza Mire, ahí está Es en Taulavé Ey, estos son caballos de santo entierro Sí, por eso le digo Ellos anduvieron ahí ayer Caballos de santo entierro Ahí está, ¿no? Ahí está ¡Ella! Ahí está Eddy Y mire el personaje que está atrás En medio de ellos Tomando la foto Atrás Sí Mírenlo, güey ¿Quién es? Josimar Dele Zoom Dele Zoom Josimar Salatiel Ram Josimar De un nacimiento Salinas.com De un nacimiento Ahí está, mire Ahí tenemos a Eddy Oiga, como le dije a mí La producer Que es que andaba viendo Josimar ahí Trabajando Trabajando duramente Trabajando Trabajando duramente Ahí estaba Eddy Que andaba reporteando también Sí, con Nancy, mire La fotografía Era en Ocotepeque La pasada Ah, la anterior Ya vamos a mandarte Sangas para Entaulavé Es que Unos videos hermosos Las anteriores son de Entaulavé Son de Entaulavé Sí Es que Oscar los conoce Sí, hombre Que falta de confianza Mira, ahí está Josimar Allá atrás Tomando fotos Ahí está Nancy Con Eddy Sí Nancy con Eddy Ey, ¿qué venden ahí al lado En ese carro? Como casco Como moto Bueno Bueno Hay más Hay más imágenes No sé si hay más imágenes Yo mandé un montón ya Ahí está Josimar Ahí está Josimar Sí Si es que fíjense Que es lo que le iba a decir Todo el equipo de Suyapa Medio se compromete Y Todo el mundo toma fotografías Y no les comparte Así que Es un trabajo en equipo Realmente Ya vamos a mandar La parroquia sagrada Esta la estaba tomando Josimar Para tener los dos Perspectivas No, no, no Ahí estaba tomando una selfie Estaba viendo Cómo había quedado Sí O es que estaba jugando Colos Aquí estoy Aquí ando en la procesión Sí, sí Para que me creas No, la cosa es que a la vuelta Vive él De ahí De ahí nomás Sí, es que ahí Él comanda todas las zonas Muchachos A ver Josimar Salinas Nuestro sonidista También en las transmisiones En las transmisiones Ya la Ya la vamos a mandar A través de la radio Vaya pues Otra foto Ya no quiero ver a Josimar Vamos a ver la foto Ah, esa es la foto Que tomó Josimar Esa es la foto Ajá Pero ¿Por qué no le creen? Yo sí le creo Yo sí le creo A Josimar A Josimar Salatiel Salinas Mira, ahí vamos por él Por el Fuerzas Armadas Por el Fuerzas Armadas Exactamente Fíjense que no me ubico Sí Es saliendo Venía empezando ahí Venía empezando la procesión ahí Segunda estación Venía empezando Venía empezando Antes del desvío A la residencia de Centroamérica Exactamente Justo antes de ahí Por donde hacen las protestas Los vecinos de la Centroamérica Por el agua Por el agua Correcto Exactamente Justamente esa parte Entonces ahí está Ahí tenemos esta fotografía Tomada por Josimar Salinas Que pues estaba ahí en todo esto Así que 9.54 de la mañana No sé si hay más imágenes No hay más Sí Hay yo más Un montón Bueno pero antes Antes de ver De despedirnos Despido a la gente De la audiencia De La Voz de Suyapa Sí De La Voz de Suyapa Y de Suyapa FM Estéreo Gracias Para que sigan Con la programación habitual De las radios En la M Sabor de Mañana Y en FM Usted va a escuchar Al Padre Juan Ángel López En su reflexión De día a día Así que gracias A la audiencia De La Voz de Suyapa Y Suyapa FM Estéreo Nosotros nos quedamos acá Con Alegre en la Mañana Que nos habla Dios Tenemos videos Sí hay más videos Bueno ahí vemos Entonces Ahí tenemos Esta donde Eso es en Comayagua En Comayagua En la Merced Sí En la Merced Ahí tenemos Eso es en Comayagua Ahí apareció Bueno aparecieron No salieron en procesión Ah sí En procesión Vea que me dio como un frío Ahí te escaló frío Pero es hermoso Qué bonito eso De ese detalle Mire la gente que lleva el palio Con guantes Con guantes Saco y corbata Eso es Le da solemnidad Y miren la camisa Que viene atrás Corriendo por la Virgen De Suyapa Ahí viene Ahí viene Ahí está No la vi No la vi Ey recarte La vi Ludin Ludin Carlos Alegría Bueno pero Lo más importante Ahí va Ahí va Ahí lo tenemos Ahí centrado Lo más importante Ahí viene Corriendo por la Virgen De Suyapa Ahí va Ya lo vi Mira hasta donde llega la camisa En Comayagua Ahí está en Comayagua Saludos a toda la gente Comayagua Hermoso realmente Que se haga de esta forma Vamos a ver el siguiente video Este el otro ¿Dónde es? A ver Ya le digo Ah desde las flores Comayagua Comayagua Increíble Increíble Nosotros somos los católicos De la sombría ¿Para qué sombría? Cada vez que hay una procesión Ahí está Mire Ahí va Jesús sacramentado En medio De todo el pueblo Gracias a todos los que nos están compartiendo Este también Es el Tablavel En Tablavel Con la custodia lo reconocemos Con la custodia lo reconocemos San Gasparra En Tablavel Fue donde fueron invitados Miren los palios Miren ese palio Hermoso ese palio Que esa JHS Lo explicaba el Padre Oído El otro día El significado ¿Cuál es? Lo explicaba el Padre Oído La semana pasada Bueno Ahí tenemos nosotros Ahí lo explicaba el Padre Oído La semana pasada Puro loco Puro loco Bueno ahí tenemos Ahí yo mandé más fotos No que siga mandándolas Yo mandé más fotos Porque aquí nos están mandando un montón Esta gente me llega Porque está activo Está activa Está activa A eso significa Jesús hombre salvador Otros dicen Jesús hoy siempre Es lo que nos dicen por acá Por Whatsapp No Jesús hombre salvador Dice A ver Hay más De Ocotepeque De Belén Huancho Saludos Hasta Ocotepeque Llegamos Doble frontera En el plan Trifinio De ahí de Ocotepeque 20 minutos 25 minutos A Esquipula Sí 25 minutos Les queda más cerca Esquipulas que Suyapa Sí La cuestión de santuario Sí claro Les queda más cerca Esquipulas que San Pedro Sula Por ejemplo Uh sí 25 minutos Queda cerquita María Colve Tiene esta semana Una triple celebración De patronazgos En diferentes comunidades Todos cordialmente invitados La comunidad de San Antonio de Padua En la 21 de febrero Que es mañana 13 a las 7 de la noche La comunidad de Sagrado Corazón de Jesús El Inmaculado Corazón de María En los altos de la San Francisco Ajá El viernes 16 a las 7 de la noche Y la comunidad del Inmaculado Corazón de María En la residencial San Francisco Perdón Francisco San Francisco Francisco Morazán El sábado 17 a las 7 de la noche Ajá Invitados todos Ahí tenemos Gracias Tantas celebraciones Tantas celebraciones Temos más imágenes Temos más fotografías Compartir ahí con ustedes Los que nos están mandando Esto es un padre monchivo Sí Esto fue la celebración eucarística En una escuela Ahí está mi párroco Bueno, mi párroco y el vicario Eugenio Padre Eugenio Y el padre Hipólito Gutiérrez Eugenio Aldana Los párrocos El párroco y el vicario Y la salvadora de Ana Saludos a Fray Agustín Lara también Agustín Lara También está El padre William El padre Trino Está ahí El padre Trino Está ahí también Ahí están La mayoría de todos Los que pertenecen a este decanato Muy grande, Oscar El decanato Que antes se le conocía Como el decanato Como hay en la norte Ahora decanato Inmaculada Concepción Así que Hermoso ese decanato ¿Este dónde es, Oscar? Parece ¿Es ahí mismo? Ahí mismo Es que atrás ve un Cristo negro No, no, no Saludos hasta Belén Hualcho Todas las personas De esa comunidad Si hay otra imagen Un Cristo negro De una iglesia Ahí también Miren que hermoso Si miren esa alfombra Que hermoso 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 Lindo templo Sí, que hermoso templo Colonial totalmente Con cúpula y todo Mire Ahí está Fray Agustín Agustín Lara En la celebración En la celebración Por aquí nos dicen Se me perdió el mensaje Buenos días a leer En la mañana Ah, no, ya lo había leído Ya lo había leído Desde la iglesia Divina Providencia También nos envían En la solemnidad De Corpus Christi Pero en el barrio El Chile Ya lo vamos a compartir Gracias a Carlos A Carlos siempre comparte Carlos Cortés Que siempre nos comparte La información Sí, ya lo voy a mandar Oscar Pero, ¿qué templo es este? Este es el... No, este es la escuela Este es la escuela Sí, es que es una escuela Es que le hicieron en la escuela Sí, fue campal Porque es que no No, no, no No iban a caber En la fatura No iban a caber No iban a caber Ahí es pequeño Sí Qué bueno Qué bueno que existió mucha gente Qué bueno, qué bueno Que existió mucha gente Saludos a la parroquia Nuestra señora del Carmen En Unguia, Comayagua Saludos También que nos envían fotografías Bueno Es que eso es una cantidad Bastante grande de fotografías Saludos A ver Por acá nos envían más videos Algunos de María De la Virgen María Otros videos de buenos días Otros nos dicen buenos días hermanos Muchas bendiciones Por aquí Algunos TikToks Que nos envían TikToks Les dejamos dos tareas A la gente Que nos comparta fotos y videos De Corpus Sí En sus parroquias Y Las comunidades que están dedicadas A San Antonio Padua Que nos avisen Uy sí A qué hora van a hacer Sus celebraciones A modo de compartir La filigrafía Y si tienen fotos Del altar Que está preparado Para San Antonio Padua Pues que la compartan Mire que hermoso Ese es ahí En el barrio Chile En el barrio Chile Es el que nos envía Carlos Cortés Envía Carlos Cortés Ese muchachito Me llega Fíjese la actitud De ese hipote Es buena onda Ahí tenemos Mire Ahí la Santísima Trinidad Entonces Ahí tenemos ya Esa custodia hermosa Ahí en la Capilla Santísima Trinidad Del barrio El Chile Divina Providencia Perdón Sí, Divina Providencia Bueno, Jimmy Mucha actividad Ya la hemos compartido Con ustedes Como bien lo dice Oscar Mándenos Si tienes fotos De San Antonio Padua Mándenos ahí En sus parroquias Díganos la hora Que va a ser su celebración Para nosotros Estarlas compartiendo Jimmy Vamos con usted Bueno, Marco Oscar Muchas gracias Por haber compartido Con nosotros Acá Excelente Nos vemos más tarde Ahí estaba Marco Yo y Oscar En un día a la vez Hemos compartido Todo este momento Ya que el Padre Ovidio Se encuentra también Y todo el clero Se encuentra reunido Recemos por todos Los sacerdotes De la arquidiócesis Agradecemos Ahora a nuestros patrocinadores A útiles de Honduras Los útiles Más útiles Restaurante El Morito 100% Catracho Yantirama Los más grandes En llantas industriales Y agrícolas Atec.com Tecnología En comunicaciones También a la Lach Y compañía Número uno En ferretería Número uno En economía Almacén La confianza Conquista Tu preferencia A funerales Y jardines Jerusalén Queremos ser tu mano amiga Cuando más lo necesitas A instituto Jardín Escuela Unión Esfuerzo Y democracia Estudio Trabajo Y disciplina A la meta Líderes en repuestos Para autos Europeos Lubricantes Equipos Y herramientas Banco de Occidente Apoyando al pequeño de hoy Hacemos el grande del mañana Y a funerales La auxiliadora Servicios fúnebres Y cremación Gracias por estar Con nosotros Siendo parte De esta gran familia Nos vamos a ir Una pausa Usted no cambie Suyapa TV Gracias por continuar Con nosotros Aquí en Alegría de la Mañana Que nos habla de Dios Como les mencionábamos Nosotros tenemos que conocer Mucho más A nuestros hermanos En especial A estas personas Que de buen corazón Ayudan A muchos hermanos Que seguramente No tienen muchas Cosas que le pueden servir Entre ellos Medicamentos Alimentos Y que están en lugares Muy alejados De la ciudad O de lugares Muy poblados Es por eso Que hoy nos acompaña Javier Artica Que nos viene a comentar Sobre un proyecto Un proyecto Que viene a beneficiar A muchas personas Ahí en el departamento De Gracias a Dios Específicamente La zona de Puerto Lempira Y toda la mosquitia Hondureña Así que le doy la bienvenida ¿Qué tal está Javier? Un gusto Un placer Encantado Muchas gracias Por este espacio Que nos brindan Para poder Darnos a conocer La fundación De Aguancupia Que significa Desde el corazón De Dios Tenemos ya Unos 14 15 años Que estamos trabajando En la zona De Río Coco Río Patuca La biosfera De Río Plátano Y ahora que hemos Incursionado Pues al Mar Caribe Llegando hasta Puerto Lempira De Puerto Lempira Nos hemos desplazado A diferentes comunidades Muy importantes Municipios Como Brus Laguna Guampusirpe Cauquira Aguas Y así Nos vamos A diferentes Comunidades Donde realmente La gente no llega Donde no hay Centros de salud Para poder llevar Esta brigada médica La ayuda Que es más importante De ropa Alimento Juguetes Y también Darle una sonrisa Pues a los niños Con dulces Con juguetes ¿Verdad? ¿Cómo surge Esta idea De esta fundación Daguancupia ¿Sí es verdad? Daguancupia Daguancupia ¿Cómo surge la idea? ¿Cómo comienzan? Y también ¿Cómo es ese amor Para que los hermanos También tengan algo De sustento De medicamento Específicamente? Bueno En el año 1997 Realmente Pues conocí Varios misioneros Americanos Que vinieron Aquí a Honduras Que siempre venían En la En el tiempo De Cuando tenían Sus vacaciones Venían acá Pues con sus hijos Y con personas Grupos A servir Y me tocó La experiencia De poder recibir Un grupo Ahí en el aeropuerto Que alguien Los dejó ahí Y no tenían Cómo moverse Entonces Dios puso En mi corazón Y decirles ¿Qué pasó? No vinieron Por ustedes Y ahí fue Realmente El encuentro Para poder Llegar a servir De la misma manera A lo que ellos Hacían Entonces ellos Venían aquí A Honduras A hacer este Tipo de trabajo Y cuando nos tocó Ir a la zona De la mosquita Donde ellos Querían ir Yo fui la primera vez Y me impactó Realmente La manera Como vive la gente En la zona De la mosquita Y esto me llamó Bastante la atención Para poder continuar Esa labor Haciendo esa labor Solamente que En algún tiempo Lo hacíamos Nosotros Una vez al año Porque el costo Para poder llevar Una brigada médica Y todas estas donaciones Por río Por pangas Porque a veces Andamos en pipantes Pangas A veces nos tocan Lanchas A veces nos toca Con la fuerza naval Movernos por el mar Caribe Por la laguna de Caratasca Laguna de Uratá Es un trabajo Que estamos haciendo Ahora más organizado Porque ahora Tenemos un buen grupo De amigos De voluntarios Que se han hecho presentes Para decir Yo quiero ir A servir al prójimo A Dios Y realmente Poderle llevar la ayuda A esta gente Y ahí estamos viendo Algunas de las Imágenes De como también Han apoyado A toda esta población Hondureña Que vive en esta zona De la Mosquita Y que usted ha mencionado Algunos de los municipios Pero en si Cuesta llegar Que tanto cuesta llegar A la zona de la Mosquita Bueno Diferentes lugares Para poder llegar A la zona de la Mosquita Le voy a mencionar Por ejemplo Cuando vamos por el río Patuca Para llegar A la zona de río Patuca Desde Tegucigalpa Son entre 12 y 14 horas Para poder llegar A la boca Del río Patuca Donde tomamos Ahí una lancha Para podernos mover A las comunidades De Brus Laguna Y Guampusirpe Es la única manera Para poder moverse Por el río Patuca Y a veces nos toca ir Hasta 6, 8 horas En una lancha Para poder llegar A estas comunidades O sea Le estoy hablando De que son 18 a 20 horas Entre tierra y agua Para poder llegar A estas comunidades Llevando cargamentos A veces Hasta de 7 mil 8 mil Hasta 12 mil libras En donaciones Que tenemos que transportar A estas comunidades Para luego Una vez que llegamos A Brus Laguna Nos desplazamos A las comunidades Más alejadas ¿Verdad? Como por ejemplo Las Marías Donde están los Pech Palmeras La Barra Patuca Donde son lugares Muy inaccesibles Es donde nosotros vamos Y muchas veces Nosotros no nos ponemos A pensar Que hay hermanos Nuestros Hermanos hondureños Que se encuentran Hasta en estos lugares Si nos comenta Que recolectan Mencionábamos De medicamentos Pero que otro tipo De cosas Recolectan Y le llevan A estas personas De estas comunidades Bueno Nosotros durante 4 meses Estamos recolectando Ropa Por ejemplo La gente que nos Quiera donar ropa Nosotros vamos Al lugar A traer Las donaciones Nos movemos Tenemos una bodega Donde nosotros Comenzamos a distribuir A clasificar A llevar ya la ropa Inclusive ya por edades Por sexo Mujer Hombre Ya solamente Para entregar Entonces Lo que más se necesita Aparte de medicamentos Que ya tenemos A través de la fundación Algunas droguerías Y laboratorios Que nos aportan Y que nos ayudan Cada vez que vamos También tenemos Personas Que dicen Yo quiero dar ropa Yo quiero Quiero dar dulces Quiero dar juguetes Quiero que lleven A veces Sillas de ruedas Que es una gran necesidad Porque hay muchas Personas Que han sido buzos Y que han quedado Lisiados De sus pies O de su cuerpo Y no se pueden movilizar Entonces necesitamos Sillas de ruedas Necesitamos muletas Necesitamos Todo ese Tipo de situación Y a veces Dentro de los hospitales Si aquí en la ciudad Hay escasez de medicamentos Imagínese usted En Puerto Lempira A veces en el hospital De Puerto Lempira No tienen nada De medicamentos Y toda la medicina Que nosotros llevamos Aparte de que usamos Las brigadas médicas Porque hacemos Cuatro brigadas médicas Con un grupo De 26 O 30 Médicos Que llevamos Un equipo De voluntarios Que van de aquí De Tebusigalpa Otros médicos Que se nos unen De las comunidades De Puerto Lempira Que van con nosotros A esos lugares Y todo lo que Va sobrando Lo vamos dejando A los centros De salud Y lo dejamos También al hospital De Puerto Lempira Bueno también Lo de hoy También es apoyar Un comedor Como surge la idea Del comedor infantil Muchos niños Que necesitan educación Necesitan una buena nutrición Vitaminas Poder desparasitarse También Pero como surge la idea Y como podemos apoyar A la creación De este comedor infantil Allá en la ciudad La gran necesidad Nosotros la hemos visto Al correr de los años Y ver la necesidad Realmente Niños que Que son muy inteligentes Pero que no tienen La capacidad Por ejemplo Para salir De la zona De la mosquitia Entonces El comedor infantil Va a ayudar Por ejemplo En cada una De las comunidades Que hoy estamos En Puerto Lempira Abriendo nuestro primer Comedor infantil Donde tendremos 200 niños Que esos 200 niños Van a tener Ahí el derecho Todos los días De poder ir a almorzar De poder comer Un tiempo diario Y que también Puedan tener Una enseñanza De la palabra de Dios Para que puedan ser Jóvenes Que puedan crecer Y ser personas de bien Con una visión diferente Y cambiar su mentalidad Porque es una De las situaciones Más graves Que hay en la zona De la mosquitia Que hay Muchos parámetros Donde se crían Realmente En espacios Muy pequeños Que no tienen Por ejemplo Una visión clara Realmente Ni un propósito De vida Sino que Van creciendo Y se van Multiplicando Entonces la educación Es bien importante Entonces nosotros Estamos enfocados En lo que es La nutrición alimentaria La nutrición educativa Y la nutrición espiritual ¿Verdad? Porque para poder cambiar El corazón De estas personas Y poderles decir Que Dios cambia Realmente La manera De cómo Ellos pueden llevar Su vida Y el caminar De cada uno De estos niños Que tengan Una visión Diferente Y que puedan Crecer Con un propósito Para que un día También puedan salir De ese lugar Y puedan venir Acá con una beca Para que puedan ser Profesionales Porque tienen También esa necesidad Muchas veces Hablamos que los niños Son el futuro Del país Pero son el presente Son el ahora Y son estas personas Que nosotros debemos Apoyar En los centros educativos En estos comedores Que se pueden ir abriendo Específicamente En la zona De la mosquitia Algo más que quiera agregar Javier Para todas estas personas De buen corazón También Que se quieren abocar A ustedes Y quieren apoyar De una u otra manera Si la fundación De Aguacupia Funciona con un grupo De voluntarios Como lo dije anteriormente Somos un grupo De voluntarios Que servimos Al señor Servimos realmente Al prójimo Por amor Lo hacemos Y en este mes De septiembre Vamos de nuevo Para la zona De la mosquitia Lo que estamos buscando Son donaciones De en este momento De láminas Canaletas Para poder terminar El techo Del comedor Que no sé Si tendremos Algunas imágenes Pero hay algunas Algunas imágenes Ya de cómo Se ha ido construyendo El comedor Con algunas Poniendo Cada uno De los padres De estos niños Los hemos hecho Presentes Nosotros Para que ellos Sean parte Y se sientan parte También de este De este edificio Entonces ahora Lo que nos hace falta Es poner el techo Lo que necesitamos Son láminas Canaletas Y todo lo que necesita Realmente para poner El área de techo Tenemos una área Construida De 40 por 20 Es un lugar Un espacio Muy grande Donde vamos a hacer Aulas Y donde vamos a tener Aparte del comedor También se le va a dar Educación Ahí Estamos preparando También gente Estamos preparando Líderes Estamos preparando Gente que pueda Llevar A dar Voluntariamente La educación También a estos niños Después de que reciban Su alimento Entonces Ya después Pues ventanas Puertas Todo eso Todavía no lo tenemos Pero sabemos Que Dios está al cuidado De eso Y que hayan personas De buen corazón Que quieran decir Yo quiero estar presente Todo eso Nosotros lo movemos A través de barcos Tenemos también Ya una ferretería Contactada En la zona De la ceiba Donde Por ejemplo Si un donante Quiere decir Yo quiero donar 20 láminas Entonces Las puede comprar Directamente A la ferretería Y la ferretería Ya tiene Su número de cuenta Abierta Para que Cuando tengamos Una buena cantidad Poder poner eso En el barco Y que el barco Lo pueda trasladar Hacia Puerto Lempira Donde nosotros Nos haríamos cargo De poder Terminar la construcción Que es nuestro sueño El primer comedor Que va a ser En Puerto Lempira De ahí nos vamos A mover Con un segundo comedor A Brus Laguna De ahí nos vamos A mover Con un tercer comedor A Guampusirpe A Guas Y a las diferentes Comunidades Donde realmente Ya hemos ido Ya conocemos Cauquira Donde podemos Llevar realmente Y ya tenemos Inclusive La cantidad De niños Es una cantidad De niños Cuando nosotros Vamos Para que tenga Una idea Nosotros Hemos reunido En lugares Como ahorita Onde fuimos Aguagüina Un lugar En Aguas Teníamos Alrededor De 400 Niños Que estaban En una sola zona O sea Niños Es lo que más hay Entonces lo que queremos Realmente Es que estos niños Puedan crecer Los estamos Desparasitando Vitaminando Pero también Estamos pensando Que tengan Una alimentación Adecuada Para que puedan crecer Correctamente Se ha producido Un video también Y ya lo tenemos Nosotros listo Para que también Pueda conocer Un poco más Sobre este proyecto Que se está Llevando a cabo Allá en la zona De La Mosquitia He hecho La labor De el trabajo De construcción De este edificio Que comprende 20 metros Por 40 metros Para un comedor Infantil El cual también Tenemos Como prioridad En un futuro Que sea También una escuela Somos futuristas Y queremos Darles alimentación A los niños Por lo menos Un tiempo diario De lunes A sábado Aquí en esta área Aún Nos hace falta El techo Y para eso Necesitamos Canaletas Necesitamos Todo lo que comprende Realmente El área De techo Para poder terminar Luego las ventanas Y las puertas De este edificio Para poder comenzar A trabajar Con este Comedor infantil Que luego Podemos convertir En una escuela Actualmente Tenemos En la parte de atrás El área Donde nos hemos Estado reuniendo Que solamente Tiene techo Nueve Es una galera Nada más Pero que Desde que llegamos Aquí Y pues la visión Fue construir Este templo Para poder tener Este comedor infantil Así que A todos nuestros amigos A todas aquellas personas Que hacen posible Que nosotros Vengamos acá Y que por años Hayamos venido A la zona De la mosquitia Haciendo una labor Con brigadas médicas Con alimento Con ropa Con dulces Juguetes Para los niños Pues se hagan presente También con donación De lo que necesitamos Para poder terminar Esta obra Ahí teníamos el video Y si nos menciona Javier ¿Cuál es el impacto Que tiene En todo estos niños Y toda esta población De la zona? Bueno realmente Que lo que queremos Verdaderamente Es cambiar Como le dije anteriormente La mentalidad De estos niños Realmente Que están creciendo Sin futuro Nos encontramos Con niños Totalmente desnutridos Niños descalzos Viviendo En una situación Bastante incómoda Porque a veces En una casa De 4x4 De madera Viven a veces Hasta 10 personas O sea Usted se puede imaginar El hacinamiento Prácticamente Como viven Como crecen Todos estos niños Hay madres Hay madres que tienen Hasta 7, 8, 10 niños Casi de la misma edad Y es algo que Es incomprensible Entonces Necesitamos cambiar Primeramente Esa conducta Porque Hemos querido hacer A nivel de adulto Pero el adulto Como que no No entiende Muy bien Sabemos que Trabajar con los niños Como usted decía No son el futuro Son el presente Entonces Estos niños Y los jóvenes Nosotros estamos Trabajando con ellos Para que realmente Puede haber un cambio En la zona De la mosquitia Y podamos tener Que ellos puedan Tener acceso A mejores cosas Porque nosotros Vivimos acá Totalmente Ellos viven Aislados Totalmente La gente Que no conoce La zona De la mosquitia Se va a dar cuenta De las necesidades Que hay De lo que Realmente Pasan Estas personas Personas Que a veces Comen un tiempo A veces Pueden comer Una tortilla A veces No tienen alimento Entonces Realmente Es una gran necesidad La que hay En algunas comunidades No digo Que en todas Las comunidades Pero hay comunidades Alejadas Como Cancu La Catavila Donde nosotros Hemos llegado Donde no hay Nada Las escuelas Totalmente Destruidas Los centros De salud No existen Entonces no hay Medicamentos Gente que No puede Ni siquiera Trasladarse A Puerto Lempira En una lancha Porque le cuesta 400, 500 lempiras Un pasaje Para poder llegar A Puerto Lempira Entonces Muchos de estas personas Pasan Pierden la vida O no tienen La oportunidad De ser atendidos Por no tener La manera Como Si nos menciona Algún contacto A como pueden Abocarse a ustedes Teléfono Whatsapp Correo electrónico Página web Redes sociales Si Nuestro teléfono Es 99 98 2276 Y estamos También en todas Las redes sociales En Facebook En Twitter Estamos en Instagram Y también La página www.fundacupia.com Ahí pueden encontrar Todo lo que hemos Hecho Durante todos estos años Más de 14 años Que llevamos Trabajando en la zona De la Mosquitia Como le dije Anteriormente Por Río Coco Río Patuca La Biósfera La Laguna De Caracas Cauratá El Mar Caribe Así que nos hemos Movedo por toda La zona Recuperada Y conocemos Muchos lugares Ya De la Mosquitia Y somos parte Y amamos Esta gente De la zona De la Mosquitia Javier Muchas gracias Por habernos Acompañado Hoy Siempre bienvenido Y esperemos Que este proyecto Se lleve a cabo En beneficio De todos estos niños Y toda la población De la Mosquitia Muchas gracias A ustedes Por el espacio Y realmente Es una bendición Poder compartir Con ustedes Muchas gracias Bueno Hemos escuchado Nosotros Fundacupia Para que usted También pueda Abocarse a ellos Y a un caso Quiere ayudarle Es de buen corazón Apoyemos a toda Esta infancia De la zona De la Mosquitia Y del departamento Y gracias a Dios Ahora Escuchemos La voz De el padre Ovidio Rodríguez Hermanos Hermanas Seguimos Con la bendición Del cielo Con la lluvia Bendito sea Dios Y seguimos Con el libro De Tobías Una página Muy importante Siempre dice Matrimonio Leano Es lindo Porque están hablando Tú hiciste Al hombre Del lado De la tierra Y a Eva Como compañera Si yo me caso Con esta mujer No es para Satisfacer Pasiones Es para Fundar Un hogar Donde se bendiga Tu nombre Para siempre Ese para siempre Tiene La connotación De orar juntos Caminar juntos Amarte Amarte y respetarte Aún en medio Aún en medio De la vicisitud Del mundo Aún en medio De las dificultades Y como Con catena Eran como textos Para el día Del matrimonio ¿Cuál es El mandamiento Principal? Uno de los textos Propuestos Es pensamiento Este Amarás al Señor Amarás al Señor Tu Dios Con todo Tu corazón Con toda Tu alma Con toda Tu mente Y a tu prójimo No entienda Prójimo El mendigo De la calle El que mendiga En la mediana Del bulevar En el semáforo En el redondel No El primer prójimo Es su cónyuge Son sus hijos Y hay que amarlos Con todo el corazón Con todo el alma Y con toda la mente La envoltura De la fe Abarca La existencia Total De un justo Hemos dicho Justo En la Biblia Del hebreo Sadik Aquel que sabe Darle lugar Al creador A las criaturas Y a la creación Aquel que puede Tener convivencia Con las criaturas Y con los Creado por Dios Porque así lo puso En el jardín De Levín Como jefe De los creados Pues bien Démosle gracias a Dios Por tantos Matrimonios Que pese a las caídas Levantadas A ciertos Desaciertos Se han mantenido Como Tobías Felices Hasta la vejez Dándole crédito Al mandamiento Principal Amarás al Señor Tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Y a tu prójimo Que Dios Sigue bendiciendo Sus hogares Con su presencia Y nos siga dando Lluvia Para que llegue A la fuente De agua A la fuente De energía A las tierras Que ya están Sembradas Que así sea Que Dios nos bendiga Y nos guarde De todo mal En el nombre Con el Padre Del Hijo Y el Espíritu Santo Amén Gracias Padre Ovidio Por esa reflexión Que nos ha regalado Este día Yo quiero darles Una información Gracias a Supermercados La Colonia Vive la emoción De ganar Con Supermercados La Colonia Con tus compras Gana Supermercados La Colonia Premia Tu preferencia Con 30 smartphones 15 smartwatch Y 10 audífonos Inalámbricos Participa Presentando Tu tarjeta de ahorro En compras De 150 lempiras O más En marcas Patrocinadoras Visita nuestras tiendas A nivel nacional Y nuestro sitio web Para que puedas Vivir la emoción De ser uno De los ganadores De los fantásticos premios La Colonia Acá te queremos Gracias Por estar con nosotros Y aprovechemos Estos premios Que nos ha preparado Supermercados La Colonia Nos vamos a ir A la pausa Usted no cambie Soy Apa TV Al volver Tenemos muchas más cosas Que presentarles Y que mostrarles Nos vamos a la pausa Que bueno Que siguen Sintonía De Alegría de la mañana Vamos a felicitar A los cumpleañeros De este día Feliz cumpleaños Les desea El Club Amigos De Suyapa Medios Damos gracias a Dios Por el cumpleaños de Gracias Señor Tú eres quien me hace vivir Quiero cantarle a la vida Y darte gracias Hoy y siempre Hoy en mi cumpleaños Me siento feliz De celebrarlo En compañía De mis seres queridos Señor Te presento Mis sueños Y esperanzas Mis dificultades Y alegrías Y las personas Que amo Ayúdame Jesús A vivir en amistad Contigo Y con los demás Protégeme Señor De todo mal Y bendice Hoy y siempre En mi vida Amén Feliz cumpleaños Que el Señor Y la Virgen Los bendigan Siempre que coman Muchísimo pastel Para este día De su cumpleaños Que bueno Que está celebrando Pásela bien Con sus familiares Con sus hijos Con sus nietos Con sus hermanos Con su esposa Con su esposo Con quien sea Con sus amigos Y en presencia También de nuestro Señor Ahora nosotros Agradeceremos A nuestros patrocinadores Comenzamos con Autofrenos Honduras Donde si sabemos De frenos Y carnes Y lácteos El gordo Siempre con la mejor calidad E inocuidad Al mejor precio Agradecemos A Coco Baleadas A Super Mascota El Paraíso Animal A Biusid Fortalece tu sistema Enmune Con Biusid La La Banana Suvenir Lo mejor En arte Y artesanías A Super Stock Somos tradición Líderes En producto Del hogar Y negocio A Instituto Educativo Bilingüe San José Del Carmen Virtud Labor Y ciencia A Cooperativa Sagrada Familia Tu familia Y también A Espreso Americano La Pasión Del Café Gracias por estar Con nosotros Y ahora Que le parece Si nos vamos A actualizar Con Al Día Con la Tecnología Al Día Con la Tecnología Es presentado Por Teccom Tecnología En Comunicaciones Un fin de Semana Donde usted dice No, todo el mundo Está descansando Todo el mundo Está viendo La final De la Champions O todo el mundo Está en Corpus Christi No pasa nada Pero la tecnología Miren Va avanzando Va avanzando Van surgiendo Nuevas cosas Veamos Este primer Video Este primer Video Para poderles Explicar Que está pasando Aquí Lo que está Viendo Usted En pantalla Se trata De Life Size Plans Que es esto Que es Todavía preguntan Ahí Como que es Life Size Plans Es Un Emprendimiento Tecnológico Para planificar El futuro Del hogar Gracias a una Tecnología De proyección Integrada De última Generación Se muestra El diseño Completo De un piso O de una Casa Incluidos Los pisos Interiores Superiores Y exteriores Además Del paisajismo Exterior Y las zonas Comunes Y mucho más Esto Es Lo último Es decir Tener los planos De una casa Completamente Entre De Como se vería La casa Que sueño La casa Que voy a remodelar El piso De algún edificio Que yo quiero El cuartito Digámoslo así Bueno Ahí lo puede ver Con este Nuevo Emprendimiento Tecnológico Llamado Life Size Plans O sea Planos En Y Planos En la vida real Pongámoslo así Vaya Y que Nuestro amigo Marco Calix Quiere Aprender Cam Scanner Ahora Pasemos al siguiente Pasemos al siguiente Todo mundo Ha querido Ver Cómo van a Funcionar Los lentes Que ha lanzado Apple Bueno Esos lentes Que ha lanzado Apple No son Tanto de Realidad Virtual Uno Dicen que Si Sino que Son un dispositivo Periférico Del cual Va a poder Ayudar O interconectar Todos los dispositivos De Apple En uno solo Bueno Esto es un filtro Que ha sacado La red social De Snapchat Donde prueba La cara De la gente En las nuevas Gafas de Realidad virtual Mixta De Apple Vision Pro Entonces Lo chistoso Es cómo Nos vamos a ver Si a un caso Logramos adquirir Un tipo De estas gafas Esto es Hipotético Esto es nada más Un filtro Que ha salido A través De Snapchat Seguramente En Instagram Va a salir Seguramente En TikTok Va a salir Pero así es Como En teoría No veríamos Con esas gafas De realidad Mixta Es decir Realidad aumentada Y también Inteligencia Artificial Pasemos Al siguiente Ahora Lo que está Viendo usted Es Neuralangelo Es un modelo De inteligencia Artificial Que propone La empresa NVIDIA Que la empresa NVIDIA Es sobre Tarjetas Gráficas Para la reconstrucción 3D Mediante Redes Neuronales Transforma Videos En 2D En detallado Modelos 3D Creando Réplicas Virtuales Realistas De edificios Esculturas Y otros objetos Del mundo Real Es decir Cualquier fotografía Cualquier video Lo hace 3D Aunque sabemos Que las tres dimensiones Están Con nosotros Pero Esto es lo curioso Que da Un Seguimiento O un plano De todo Lo que está Alrededor De ese objeto Al que fue grabado O al que le fue tomado La fotografía Este es el último Avance De estas Tarjetas Gráficas De NVIDIA Para que usted vaya Conociendo Como fue avanzando En un fin de semana Todo el mundo Tecnológico Con esto Usted ya se actualizó Con Al día Con la tecnología Al día Con la tecnología Fue presentado Por Teccom Tecnología En comunicaciones Ahora vamos a pasar A escuchar Al padre Juan Ángel López En esta reflexión Diaria Sagrado corazón De Jesús Yo creo En ti Sagrado corazón De Jesús Yo confío En ti Hoy quiero Levantar Mi voz Para proclamar Hola hermanos El día de hoy 12 12 de junio Del 2023 Es lunes De la décima semana Del tiempo ordinario Bueno Semana 10 Del tiempo Durante el año Esta semana Seguimos en la novena Del sagrado corazón De Jesús Así que por lo tanto Seguiré manteniendo La imagen del sagrado corazón Ahí Hoy es día De un santo Particularísimo San Juan De Sagún San Juan Nació en Sagún Su nombre era Juan González Del Castrillo Y era el mayor De siete hermanos Su familia Era una familia Un poco acomodada Pues bien colocada Resulta que Parece ser que la mamá No podía salir embarazada Y hicieron unas novenas Pidiéndole al señor Su intervención Y bueno Juan salió Un inteligentísimo Excelente predicador Solo que al inicio No lo reconocieron Él fue educado Él fue educado Originalmente Por los benedictinos Y luego va a terminar Siendo agustino Realmente Pero bueno Ya les digo Su formación Se decidió Después de que Lo ordenaron sacerdote Porque su educación Fue ahí en la ciudad De Burgos Y resulta ser Que el obispo Se dio cuenta De sus cualidades Lo asoció Lo puso Digamos como secretario Personal Lo puso de canón Igual en la catedral Pero él no quería eso Y entonces Se fue para Salamanca Allá a estudiar La teología Y estando ahí Pues lo descubrieron Y se hizo Como les digo Agustino Descubrieron Que era un predicador Insigne O sea Una persona Extraordinariamente Muy buena Con la palabra Y sobre todo Tenía un don Para reconciliar A la gente O sea Ahí en Salamanca Se cuenta Que había dos familias De estas Que se tenían La vendetta Italiana Andaban buscando Matarse Y se mataban Entre ellos Y entonces San Juan Intervino Y logró Que hubiese Una reconciliación Y bueno Claro Es un elemento Que a veces Nos toca Hacer a los sacerdotes También Invitar a las familias Sobre todo A los matrimonios Que cuesta hoy en día Que entiendan Que comprendan El camino No es Esas luchas Y esos insultos En los que se llevan Pero bueno Y bueno Sigo ahí predicando En Salamanca Y resulta ser Bueno Que en una de sus Predicaciones Parece ser que Hubo un hombre Que estaba viviendo Una vida disoluta Desde hacía mucho tiempo Tenía un amante Y esto Y cuando escuchó A Juan Pues decidió Dejar esa vida Y entonces La amante Agarró en contra De Juan Y lo envenenó Y entonces Murió envenenado A los 50 años Él había nacido En 1430 Y iba a morir En 1479 Iba a cumplir De hecho Porque se llamaba Juan Porque nació El día de San Juan Nació el día De San Juan Bautista Nació un 24 de junio Y bueno Que les quiero Que les puedo decir A veces se le llama así No mártir de la palabra Precisamente Porque un gran predicador Que por andar Predicando las cosas correctas Una devoción a la Eucaristía Muy particular La de él Y por eso Promovía muchísimo El asunto Fue beatificado En el año 1601 Y canonizado En 1690 Por el Papa Alejandro VIII Bueno Vamos a las lecturas de hoy Comenzamos a leer Dos libros Que nos van a acompañar Un buen rato Sobre todo el Evangelio No el Evangelio Pero sobre Vamos Nos va a acompañar La segunda carta Del apóstol San Pablo A los Corintios Comenzamos a leerle El día de hoy Así que son los primeros versículos Capítulo 1 Versículos del 1 al 7 Yo Pablo Apóstol de Jesucristo Por voluntad de Dios Y Timoteo Hermano nuestro Deseamos a la Iglesia de Dios Que está en Corinto Y a todos los cristianos Que viven en la provincia de Acaya La gracia y la paz De Dios nuestro Padre Y de Jesucristo el Señor Bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo Padre lleno de misericordia Y Dios que siempre consuela Él es quien nos conforta En nuestras tribulaciones Para que nosotros Podamos también confortar Con la misma fuerza Que recibimos de Dios A los que se encuentran atribulados Porque así como participamos Abundantemente en los sufrimientos De Cristo Así por medio de Cristo Recibimos también Un gran consuelo Por eso Si sufrimos Es para consuelo Y salvación de ustedes Si somos consolados Es también para consuelo De ustedes Para que puedan soportar Con paciencia Los mismos sufrimientos Que nosotros soportamos Tenemos pues una firme esperanza En ustedes Porque sabemos que así como Ustedes son nuestros compañeros En el sufrimiento También lo serán En el consuelo Palabra de Dios Te alabamos Señor Comienza pues este texto De la segunda carta A los corintios Con un primero Siempre estos saludos De Pablo Yo Pablo apóstol De Jesucristo Por voluntad de Dios No porque yo lo haya querido Dice Pablo Y Timoteo Que hermano nuestro A la iglesia de Dios Que está en Corinto A la iglesia de Dios Que está en Corinto A la iglesia que peregrina En Corinto En la provincia de Acaya Porque es la zona Donde está Corinto Y lo que desean Es la gracia y la paz Como un saludo Como cuando comenzamos La gracia y la paz La gracia y la paz De Dios nuestro Padre Y del Señor Jesucristo Este con todos ustedes Ya ven Entonces de ahí Vienen estas salutaciones Y comienza Pablo Primero Bendiciendo a Dios Claro porque toda misión Toda obra Debe estar puesta ahí Piensen en el salmo Que cantábamos ayer Una de las traducciones Decía eso Bendito sea el Señor Claro porque durante La celebración del Corpus Christi Bendecimos al Señor Lo adoramos Lo reconocemos O sea no solo es Que nos demos cuenta Que realmente está presente En su cuerpo Y en su sangre Esta fiesta era Para poderlo bendecir Para poderlo adorar Parte del asunto Y entonces fíjense bien Comienza el tema de Pablo De esta segunda carta A los Corintios Que es el tema De la consolación Acuérdense que por ejemplo En el Antiguo Testamento Encontramos en Jeremías Encontramos en Isaías La idea de la consolación ¿Qué significa consolar? Bueno Evidente lo primero Que se nos viene a la mente Es cuando por ejemplo Un niño o una persona Está sufriendo mucho La pérdida de un ser querido Una enfermedad Y entonces vamos Y le abrazamos Le acompañamos Le consolamos Entonces fíjense Lo que nos dice Es que el primer consolador Es Dios Porque es Dios De misericordia Y Dios Que siempre consuela Y entonces Ese consuelo No solamente es que Lloremos en el hombro Del Señor No solo es que Recarguemos nuestro dolor Sino fíjense Nos reconforta Nos conforta En nuestras tribulaciones Ahora Entonces Me consuela Me conforta Para que yo luego Pueda confortar O sea Como les diría No es un lagrimero El que le dejo Yo ahí al Señor Y ya estuvo Sino que Vivo esta experiencia Del consuelo Para luego Volverme yo Consolador Para volverme yo También una persona Que conforta A los demás Y por eso Fíjense Esa fuerza La recibimos de Dios Para poder ayudarle A los atribulados No tiene otro sentido Todo esto O sea Hacemos Recibimos de Dios Para dar Participamos Abundantemente De los sufrimientos De Cristo Así Por medio de Cristo También nosotros Recibimos Un gran consuelo Si sufrimos Claro Para consuelo Y salvación De ustedes O sea Esto es lo que dice Pablo O sea No es un círculo vicioso Pero es un camino En el que vamos Lógicamente Creciendo Abundando Porque Confortados En medio de las tribulaciones De los dolores De las luchas Para luego poder ser También nosotros Animadores Y confortadores De los demás Por eso Pablo fíjense Que bello esto que dice Pablo de los Corintios Y eso que era una comunidad Que le sacó canas verdes Al pobre Pablo Confiamos en ustedes Tenemos la firme esperanza Por eso sabemos Que ustedes Si son compañeros nuestros En el sufrimiento También lo van a hacer En el consuelo Ay Señor Jesucristo El Evangelio Madre de Dios Comenzamos Así se empieza a leer El Evangelio de Mateo Durante de lunes a sábado Bueno Bellísimo Comenzamos con el Sermón de la montaña ¿Cuál es la entrada El introito Del Sermón de la montaña? ¿Cuál es el preámbulo Del Señor de la montaña? Pues diga El prólogo Del Sermón de la montaña Las bienaventuranzas Mateo Capítulo 5 Versículos del 1 al 12 En aquel tiempo Cuando Jesús vio A la muchedumbre Subió al monte Y se sentó Entonces se le acercaron Sus discípulos Enseguida comenzó A enseñarles Hablándoles así Dichosos los pobres De espíritu Porque de ellos Es el reino De los cielos Dichosos los que lloran Porque serán consolados Dichosos los sufridos Porque heredarán La tierra Dichosos los que tienen Hambre y sed de justicia Porque serán saciados Dichosos los misericordiosos Porque obtendrán misericordia Dichosos los limpios De corazón Porque verán a Dios Dichosos los que trabajan Por la paz Porque se les llamará Hijo de Dios Dichosos los perseguidos Por causa de la justicia Porque de ellos Es el reino de los cielos Dichosos serán ustedes Cuando los injurien Los persigan Y digan cosas falsas De ustedes Por causa mía Alégrense Y salten de contento Porque su premio Será grande en los cielos Puesto que de la misma manera Persiguieron a los profetas Que vinieron antes que ustedes Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Bueno Señor Jesús Jesús es el nuevo Moisés Que sube al monte Y desde el monte Transmite la nueva ley Transmite la nueva relación Entre Dios y los hombres Y esta relación comienza Con una promesa hermosa Somos dichosos Nuestra vocación Nuestra vocación Es una bienaventuranza Nuestra vocación Es precisamente Vivir en la alegría Que no es una alegría pasajera Sino en la alegría De ser Lo que dice aquí Claramente Pobres de espíritu Sufrir Llorar Tener hambre Y sed de justicia Ser misericordioso Tener el corazón limpio Trabajar por la paz Y ser perseguido Por causa de la justicia Padre pero le falta ahí Si pero es que recuerden Que son ocho Bienaventuranzas Pero las primeras siete Son una inclusión O sea dichosos Los pobres de espíritu Porque de ellos Es el reino de los cielos Dichosos los perseguidos Por causa de la justicia Porque de ellos Es el reino de los cielos Entonces queda una inclusión Ahí comienza Con la promesa del reino Y termina con la promesa Del reino Luego Hay una aplicación Una bienaventuranza Específica Para aquellos que Conociendo al Señor Saben Que serán Fíjense Injuriados Por causa del Señor Alégrense Salten de contento Porque será grande Su recompensa en los cielos Claro Su premio será grande En los cielos Entonces esta última Bienaventuranza Es una construcción particular Para centrarse En la comunidad Que siendo perseguida Por causa del Señor Que es calumniada Que es atacada Por causa del Señor Encuentra en él Su fortaleza Y él reafirma Que van a ser dichosos Que van a gozar Hombre Porque de la misma manera Persiguieron a los profetas Antes que ustedes Entonces ustedes Perseveren Aunque les toque sufrir Por mi causa Insisten en este tema No Si me persiguen Porque estoy haciendo el mal Vamos Ahí no hay nada Que sentirse dichoso Pero cuando es Por la causa del Evangelio Cuando es por el Señor Ahí claro que estamos bien Estamos haciendo Lo que es correcto La vocación Nuestra vocación Es la felicidad Nuestra vocación Es la bienaventuranza Nuestra vocación Es la dicha Pero Hay que padecer Para alcanzarla Hay que trabajar Por la paz Hay que tener Hambre y sed de justicia Hay que luchar Por esto A pesar del dolor A pesar del llanto Hay que mantenerse Misericordiosos A pesar de que otros Vivan en la opulencia Nosotros Pobres de espíritu Confiados plenamente En el Señor Seguimos adelante De ahí vendrá La bienaventuranza De ahí viene El proyecto de Dios Este no es el proyecto Del mundo No, no es el proyecto Del mundo Es el proyecto De Dios Les invito a hacer oración Es una oración Atribuida a San Juan Pablo II Al Sagrado Corazón de Jesús De San Juan Pablo II Al Sagrado Corazón de Jesús Señor Jesucristo Redentor del género humano Nos dirigimos A tu sacratísimo corazón Con humildad y confianza Con reverencia y esperanza Con profundo deseo De darte gloria Honor y alabanza Señor Jesucristo Salvador del mundo Te damos las gracias Por todo lo que eres Y todo lo que haces Señor Jesucristo Hijo de Dios vivo Te alabamos por el amor Que has revelado A través de tu sagrado corazón Que fue traspasado Por nosotros Y ha llegado a ser Fuente de nuestra alegría Manantial de nuestra vida eterna Reunidos juntos En tu nombre Que está por encima De todo nombre Nos consagramos A tu sacratísimo corazón En el cual habita La plenitud De la verdad Y de la caridad Al consagrarnos a ti Los fieles Renovamos nuestro deseo De corresponder con amor A la rica fusión De tu misericordioso Y pleno amor Señor Jesucristo Rey de amor Y príncipe de la paz Reina en nuestros corazones Y en nuestros hogares Vence todos los poderes Del maligno Y llévanos a participar En la victoria De tu sagrado corazón Que todos proclamemos Y demos gloria a ti Al Padre y al Espíritu Santo Único Dios Que vive y reina Por los siglos De los siglos Amén El Señor El Señor Verla nuevamente En la programación de Suyapa TV Vamos a estar compartiéndola Con ustedes O si no puede ir al canal De YouTube Del Padre Juan Ángel López Ahora pasemos con nuestros compañeros Marco y Oscar En Un Día a la Vez Compañeros Compañeros Qué juego Saludamos a ¿Quién nos va a traer los mangos? Nos los va a traer Jocelyn Marie Marie Sí, Marie Nos va a traer los mangos María Ella dijo que trajéramos Los implementos Lilian traje una tabla Para picar y un cuchillo Ajá Y un bowl grande Porque vamos a hacer Una mangonada Una mangonada Ay, no Jimmy, mandamos unas fotos Ahí de El Corpus Christi En San Marco De Choluteca San Marco De Colón Sí Así que ahí La vamos a estar poniendo Más adelante ¿Sabes? Bueno, excelente Bueno, vamos a procesar Jimmy Para luego Para luego verlas Seguir viendo esto Sí, seguir viendo todo esto Para mí Podría ser portada Tranquilamente De todos los diarios Sí El Corpus Christi Qué bueno que algunos medios De comunicación seculares Lo sacaron Así que les agradecemos También a los medios De comunicación Gracias Pero esta semana Es de preparación Al Sagrado Corazón Pero también De destacar lo que hemos vivido En el Corpus Christi Jimmy, justamente Marco Se viene el Día Del Sagrado Corazón de Jesús La solemnidad Que viviremos este viernes Y el sábado siguiente O sea, el 17 El Inmaculado Corazón de María Corazón de María Correcto Justamente se va a hacer La tercera reparación mundial A los Corazones de Jesús y María Un evento mundial Latinoamericano En el cual nosotros Nos vamos a poder consagrar A estos Corazones de Jesús y María Definitivamente Oscar Que es una gran iniciativa Y es por ello Que nos acompaña El Padre Manuel Abac Quien es presbítero En Guatemala Y que nos tiene Esta información Para que nos enteremos Un poco más Buenos días Padre Buenos días Un verdadero gusto Saludarles Gracias a Marco A Oscar Y bueno Y todos Uyapa TV Gracias por estar pendientes De este evento Que es tan importante Y como ustedes ya lo mencionaban Es una oportunidad De consagrarnos A los Corazones de Jesús y de María Bueno Padre Manuel Le conozco personalmente Porque ahí hemos compartido En filas En las procesiones Así que Un fuerte abrazo Padre Manuel Que es también rector De la rectoría de Santa Catalina Y el director De la televisión Arquidiocesana Allá en Guatemala Así que Padre Manuel La importancia De este evento Claro Creo que Todos tenemos claro Lo que significa Esta gran celebración Del Sagrado Corazón De Jesús Y también Del Inmaculado Corazón De María Que al final Se refiere A recordar Y tomar conciencia De cuánto nos ama Dios El corazón Es siempre Un órgano Que nos hace pensar En el amor Si Es pensar En esa misericordia En esa ternura De Dios Que de hecho Lleva a ese lema Un corazón contrito Y humillado Tu Señor No lo desprecias Entonces Es tomar conciencia Del amor Que Dios nos tiene Pero Ante ese amor De Dios Cómo respondemos A veces Con ingratitudes Con indiferencia Con pecado Y precisamente La reparación Es unirnos En oración Como iglesia Como comunidad Que queremos reparar Cuántas ofensas Hemos hecho Al amor Que nos ha amado Al punto Como dice Juan 3.16 De que ha muerto Por cada uno De nosotros Tanto amó Dios Al mundo Que dio a su hijo Único Juan 3.16 Entonces nos ha dado Pero más que darnos Se ha dado A sí mismo Entonces es un darse Y ante la conciencia De eso Como iglesia Queremos Pues reparar Queremos Pues pedir perdón Por nuestras faltas A un amor Que se ha desbordado Hacia nosotros Obviamente de manera Personal Cada uno Está invitado A través del sacramento De la confesión A pedir perdón Por sus faltas A ese amor Pero como iglesia Como una gran comunidad Pues estamos unidos En esto Ya ustedes lo decían Muy bien Ya es el tercero Hubo uno en México Otro en el Perú Es una iniciativa Del padre Héctor Que fue pues Traductor allá En Fátima De los peregrinos De lengua española Y él tomó conciencia Precisamente De esa necesidad De reparar Todas las ofensas Que le hacemos Al señor Así que Tiene una gran importancia De unirnos A través de medios Como ustedes A través de diferentes Maneras De manera virtual También Para poder Ese momento Hacerlo como iglesia Y sentirnos Agradecidos Reconocer el amor De Dios Y pedir perdón Por nuestras faltas Precisamente a su amor Bueno Hay muchas intenciones Padre Por las que se estará Pidiendo en eso Y me llama la atención Dos de ellas Son once Las que vemos aquí En total Pero me llama la atención Dos La frialdad De tantos corazones En amar los sagrados corazones Y por la blasfemia Sultrajes y sacrilegios Recibidos por Jesús En el santísimo sacramento Del altar Y esto lo tenemos aquí Cerquita Para los vecinos Nuestros hermanos De Nicaragua Todas estas situaciones Que se han estado Dando en contra De la iglesia Es propicio el momento Para orar por estos momentos De problemas Efectivamente Sí Es muy doloroso Lo que sucede En Nicaragua Y creo que es una situación Donde como Hermanos Centroamericanos De esta patria grande Pero evidentemente Todo el mundo Como iglesia peregrina Pues estamos conscientes De estas situaciones Terribles Que está viviendo La iglesia que peregrina En Nicaragua Y efectivamente Ahí hay blasfemias Claras Contra la presencia Real de Cristo Hay también Indiferencia En muchos corazones A lo que está sucediendo Así que Sí Estas son dos Intenciones muy importantes Que lamentablemente No solo han pasado En Nicaragua Sino Se han dado En otros lugares Del mundo Y por eso Qué importante Unirnos por estas intenciones Pero decías algo Muy importante Son once intenciones Y pues Es importante Que las tengamos También presentes Excelente Bueno Guatemala Decantada Por su devoción También al sagrado Corazón de Jesús Padre Manuel No me dejará mentir Van a salir Diversas procesiones Hay diversas devociones En torno al corazón De Jesús A los dolores internos Del corazón Hay algo muy bonito Que ustedes han preparado Pero como país Cómo se han preparado Para este evento Que vamos a vivir Este próximo 16 y 17 En el santuario Arquidiocesano De adoración perpetua Cómo ha sido La preparación Padre Gracias Precisamente El sábado pasado Se reunió Todo el equipo De liturgia Que va a participar En esta eucaristía El día viernes Y día sábado También Y también Ha habido Toda una serie De preparativos Para esta hora santa Pero como lo mencionabas Muy bien Hay varias parroquias Que tienen esta Advocación Del sagrado corazón De Jesús Y también hay Diferentes procesiones Actividades Ese viernes También Hay grupos Que se consagran Como lo mencionaba Yo tengo el regalo De Dios De colaborar En la televisión Arquidiocesana Aquí en Guatemala Y normalmente Transmitimos Esa eucaristía De consagración Siempre hay gente Que se consagra Al sagrado corazón De Jesús Al inmaculado corazón De María Hay una consagración Y pues Para este evento En concreto Se está haciendo Publicidad A través de los medios Estoy con la alegría Repito En televisión Arquidiocesana También estoy colaborando En Radio María Guatemala Y entonces También allá Estamos haciendo Toda una fuerte promoción Para que podamos Participar Podamos unirnos Y aquellos Que por enfermedad O distancia No les sea posible estar Pues unirse A nuestra transmisión De la televisión Y de Radio María Que queremos llevarlas A los televidentes Pero obviamente Hemos promovido Pues la confesión La preparación De los sacramentos A través de la vivencia Y la experiencia Del sacramento De la reconciliación Y poder motivar A diferentes grupos A diferentes Pues movimientos Que puedan acompañarnos Tanto viernes Como sábado Que repito Será la eucaristía A las 12 del mediodía Y luego La hora santa A la una de la tarde Bueno Estamos viendo Que hay algunas actividades Muy interesantes Se las vamos a mencionar El día 10 de junio Habrá una hora santa Y acto de reparación Con niños Interesante eso Ya ocurrió Ya ocurrió Ya ocurrió Luego Del 13 al 15 Habrá ayuno de pan y agua Ayunando con el corazón Sí Luego habrá una clase magistral La espiritualidad Del sagrado corazón De Jesús ¿Verdad? Y luego también Este me llama mucho La atención Del 16 y 17 Vigilia de reparación Con jóvenes Están incluyendo Todos los sectores Padre Desde los niños Hasta los jóvenes Y obviamente Todos los adultos Gracias Sí Eso es muy importante Todos estos momentos Como ustedes ya los mencionan Con niños Sí Con jóvenes El de los niños Como ustedes apuntaban Pues ya pasó Ahorita estamos en un periodo De ayuno A pan y agua Se les invita A las personas A que hagamos Este camino De preparación También Con este ayuno Y esta vigilia También con jóvenes Bendito Dios Siempre hay juventud Que se une A estos llamados Y a estas iniciativas Así que gracias Así que gracias También por recordarme Estos aspectos Que son parte Importante De la preparación Definitivamente Bueno ya lo mencionaba Usted Padre Manuel El Padre Héctor Ha sido de los motivadores De estos Si le parece Vamos a ver la invitación Que él nos trae Y luego cerramos Para motivar A este evento Que es mundial Y que realmente Nos enorgullece Que Centroamérica Lo reciba Después de que ha sido Perú Después de que ha sido México Y que ahora Centroamérica Lo reciba Esta es la invitación Del Padre Héctor Para esta consagración Un corazón contrito Y humillado Tu Señor No lo desprecias El próximo 16 y 17 de junio Con toda la iglesia Vamos a celebrar La solemnidad Del Sagrado Corazón De Jesús Y la fiesta litúrgica Del Inmaculado Corazón de María Dos grandes momentos Para descubrir El amor de Dios Y de la Santísima Virgen Hacia cada uno de nosotros Pero también El deber De reparar Sus dos corazones Recuerden que En el mensaje de Fátima Se nos invitaba A ser conscientes De ese amor Que el corazón de Jesús Y el Inmaculado Corazón de María Tienen para cada uno de nosotros Pero sin embargo Es muy mal respondido Hay mucha ingratitud En el corazón de los hombres Por eso la Virgen El 13 de mayo En Fátima A los pastorcitos Les hacía una propuesta Muy importante ¿Queréis ofreceros A aceptar todo el sufrimiento Que Dios Os va a enviar En reparación De los pecados Con los cuales Dios fue ofendido Y también pidiendo La conversión De los pobres pecadores Pues yo les invito Que el próximo 16 y 17 de junio Nos unamos A la tercera reparación mundial Que estamos celebrando Este año Desde Guatemala Va a ser Transmitida Desde el santuario Arquidiocesano De la adoración Perpetua De la ciudad De Guatemala Toda la información La pueden encontrar En la website Materfátima.org O en las redes sociales Donde pueden encontrar Los horarios Para poder Participar De la Eucaristía Y de las horas santas Tanto del día Del sagrado corazón De Jesús Como del inmaculado Corazón de María Es un momento Para demostrarles Nuestro amor Y para prepararnos Vamos a hacer Tres días de ayuno El día 13, 14 y 15 de junio Les invitamos A hacer pan y agua Para poder preparar También con nuestro ayuno Los dos corazones Que tanto aman al mundo Y que el mundo Necesita reconocer Este amor Y ser bendecidos Por este amor Pues nos vemos El próximo 16 y 17 Preparando los corazones De Jesús y María Que el Señor Este con ustedes Y con tu espíritu La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca para siempre Amén Que Dios les bendiga La invitación del Padre Héctor Ramírez Sí, realmente Qué bonito Padre Manuel Estamos todos invitados Desde cualquier punto Sería lo bonito Viajar a Guatemala A mí me encanta Usted sabe Yo lo tengo que llevar Sí, no Pero bueno Nos podemos unir De manera Virtual Virtual Con el teléfono Con la tablet En su computadora En la radio En la televisión Padre Manuel Háganos la invitación Usted como pues Encargado De este De esta tercera reparación A que todos Nos podamos unir En todo el mundo Bueno pues ya Escuchamos al Padre Héctor Toda esta Intención De poder pues Reparar precisamente Tantas ofensas Que se hacen A nuestro Dios Y es la ocasión De sentirnos iglesia De sentirnos unidos Estamos ya En una tercera reparación Mundial Y precisamente Esta fecha Del Sagrado Corazón De Jesús Inmaculado Corazón De María Nos reúne Así que invitados Todos Este próximo viernes 12 del mediodía Ahora de Guatemala A la misa Y a la una de la tarde La hora santa Tanto viernes Como sábado A través de las redes sociales Televisión Radio María Las redes también De estos medios De comunicación Televisión arquidiocesana Radio María Los puede encontrar Radio María Guatemala Y estamos ahí Para servirles Así que invitados Gracias Maco y Oscar Por la oportunidad Y también A todos nuestros Queridos televidentes Excelente Padre Bueno Teníamos la invitación A unirnos a esto Este mes realmente Si que es Padre Le decimos El mes del orgullo Pero el orgullo De ser católicos Con tantas celebraciones Que tenemos Y que definitivamente Nos llama a la reflexión Fuerte abrazo Hasta Guatemala Padre Igual Un abrazo Hasta pronto Bueno Era el Padre Manuel Abac Quien es Rector de Santa Catalina Director de la Televisión arquidiocesana Y de Radio María En Guatemala Y encargado De este evento Importantísimo Marco Una reparación mundial Estaremos dando detalles Este viernes Este viernes Va a ser muy bonito Muy hermoso Vamos a estar En la estajadita Vamos a estar En la parroquia Vamos a estar Con las misioneras De Sagrado Bueno Usted espere Un programón Este viernes Día del Sagrado Corazón Y estaremos dando detalles De cómo se vive Esta tercera reparación De los corazones De Jesús y María Me llamaba mucho la atención Están muy lastimados Decía el Padre Están muy lastimados Y es que ciertamente Las guerras Las profanaciones Que usted lo mencionaba Marco En Nicaragua Lo que hemos visto En Nicaragua También es realmente Una ofensa muy grande A nuestro Señor Jesucristo Así que Jimmy ya sabemos Vamos a reparar Este amor Por el corazón De Jesús Y el Inmaculado Corazón de María Que son diferentes Hay que decirlo Y que no es Sagrado Corazón de María No Es Inmaculado Corazón de María Todo eso lo vamos a tener También en el Semanario Fides Este próximo fin de semana Para que esté atento A esta hermosa celebración Del Inmaculado Corazón de María Jimmy Que por cierto El Semanario Fides Que bonito el especial Que bonito el especial La portada Lo vi en las parroquias Y que bonito Que bonito Me encantó Excelente Gracias al trabajo De todos los compañeros Periodistas Que hacen posible El Semanario Fides Obviamente Los diagramadores Los que lo distribuyen Todo el equipo De Ciudad para Medios Que está detrás Del Semanario Fides Compañeros Yo creo que todo el mundo Tiene una imagen Del Sagrado Corazón De Jesús Sí Yo te Así me gigantote Hay un cuadro Que casi en todas las casas Estaba hace muchos años No se abra El amigo que nunca falla El amigo que nunca falla Siempre traía esa cita Y era un cuadro El Sagrado Corazón Exactamente Siempre estaba En todas las casas ¿Que sabe Jesús así? Ajá Como de perfil Como de Jesús Jesús Tomame una foto Como que no me estoy dando cuenta Marco No pues sí Sale así Sale así Como que La encuentro Es un clásico Esa foto De todas las casas Es un clásico Es un clásico Yo me acuerdo Que estaba en una pulpería De Don Chuy Bueno Que paz descanse Don Chuy Gran Catecúmeno Ahí El Calvario Y la tenía También Sí 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 Se está dando Bueno Nos está llegando Información De varios lados Jimmy Donde Nos dicen aquí A ver A ver Aquí tenemos Ahí está Esa es la imagen Esa es la imagen No mándenlo No mándenlo al whatsapp Pero lo más es posible Esa Esa sí Esa es guapo Sí Ese cuadro No faltaba No faltaba Yo creo que mi mamá Lo tiene todavía Ella le va a preguntar El sagrado corazón De Jesús Que nunca falla Así que importante Que nosotros estemos atentos A todas estas actividades Para reparar el amor Que tenemos Debemos de tenerle A nuestro hermano A nuestro hermano Mayor Sí Tenía información Díos Sí Información que se nos está dando Aparentemente No está confirmada todavía Estamos hablando Con el Instituto Nacional Penitenciario Aparentemente Se ha dado Otra reyerta En uno de las Cárceles de máxima seguridad Del país Se está confirmando Esta información Aparentemente La subsecretaria De seguridad Y quien está encargada De la comisión De intervención De los centros penales Está diciendo Que no hay heridos Hasta el momento Pero sí Hubo una reyerta Aparentemente Ojalá Que no hayan heridos Porque ya el sistema carcelario Obviamente está colapsado Desde hace mucho tiempo ¿Verdad? Pedimos por todos estos Privados de libertad Que están ahí Y también Bueno La pastoral penitenciaria Que hace su labor Con ellos Así que estaremos Ampliando esto En nuestras redes sociales De Notifides Para que esté atento A esta información Que se está generando De uno de los módulos De máxima seguridad Estamos en una noticia En desarrollo Que estaremos dándole más detalles En el informe Notifides Con Jimmy Ahí vamos a estar Ampliando este panorama Hasta la información Que tengamos en ese momento Exactamente Vamos con usted Jimmy Bueno Muchas gracias compañero Gracias a Marco Gracias a Oscar Ahí estaba también Esa propuesta Para el viernes El viernes Esa reparación Tercera reparación mundial Al sagrado corazón De Jesús Nos vamos a ir a la pausa Usted no cambie Porque venimos Con más contenido Aquí en Alegre de la Mañana Y continuamos con este programa Que se llama Alegre de la Mañana Que nos habla de Dios Y vamos a continuar hablando En el segmento del dispensario Así como el lunes pasado Junto a la licenciada Karen Hernández Sobre pues el consumo De estos suplementos alimenticios Cuáles son los beneficios Y también las consecuencias Que estos traen A nuestra vida Así que le doy bienvenida Licenciada A mucho gusto Lucía Un placer Verdad Siempre está Perdón Gracias por estar aquí Con nosotros Y bueno Quisiera que comencemos Pues recapitulando Lo que hablamos El lunes pasado Sobre las consecuencias Y también los beneficios Que traen pues Estos dos alimentos Podríamos decir Suplementos nutricionales Suplementos La creatinina Y la proteína Perdón que se me No se preocupe La vez pasada Mencionábamos también Que son la creatinina Y también la proteína Y que pueden consumirse Sobre todo Es una tendencia Que hay en este momento Por todas las personas Que de repente Asisten a los gimnasios Pero que hay diferentes Como panoramas En el cual Las personas los consumen Y podemos hablar De dos en específico Verdad Como lo hablábamos En el cemento anterior La proteína Y la creatina Entonces Muchas veces Las personas Cuando van al gimnasio Cuando quieren someterse A un proceso O un régimen De hacer ejercicio Ya sea Lo que hablábamos El objetivo Tiene que ser O sea Cuál es el objetivo Que quiere lograr La persona Si quiere bajar de peso Si quiere aumentar masa muscular Si quiere competir Si es un atleta Y está preparándose Para una competencia Entonces Estos suplementos nutricionales Vienen a ayudarle Al atleta Al deportista A la persona Que quiere lograr Ese objetivo En primer lugar Saber qué objetivo Va a alcanzar Aumentar masa muscular Perder grasa corporal Perder grasa corporal Y tener mejor rendimiento Y mayor fuerza Al hacer el ejercicio Al hacer la actividad Entonces Una vez que hagamos esto Vamos a tomar en cuenta Cuáles son Los que Son los más Como Más naturales Y más Que nos dan Más mayor fuerza Por lo general La proteína Y la creatina Son los que más Se utilizan En los gimnasios O en la actividad física Que podamos elegir Recordemos que Lo podemos tomar Siempre Media hora antes O una hora antes De hacer la actividad física Luego Lo podemos combinar Ambos La proteína Y la creatinina Siempre buscar una proteína Que sea Proteína de suero De la leche Para que sea Más Mejor Se absorba más En nuestro organismo Y nos ayude A alcanzar el objetivo De tener Mayor fuerza Y mayor masa muscular Al combinarla Con la creatina También tenemos Ese beneficio De tener Esa explosión De hacer el ejercicio Y aguantar Todos los 45 minutos O una hora Que vaya a ser De actividad física Y eso Por eso es que Los deportistas O las personas Que van al gimnasio Consumen estos Suplementos nutricionales ¿Verdad? Porque sienten Esa energía Al tomar los suplementos Entonces La diferencia es Esta De que podemos tomarlo De que podemos hacerlo Pero tenemos que hacerlo Con regularidad Con un nutricionista Con un profesional Con un entrenador físico Que me diga Lo necesito En que momento Lo voy a empezar A tomar Ya una vez Que usted baja De peso Que usted Alcanza el objetivo De tener su peso Normal Y quiere aumentar Masa muscular Ahí es el momento Para tomar los suplementos Ahí es donde puede tomarlos No pasarse No pasarse de 5 gramos Al día ¿Verdad? Lo puede tomar 3 meses seguidos Ambos suplementos Después de 3 meses seguidos Descansa su organismo Y denle un periodo De tiempo de descanso Para que vuelva A retomarlo Esa es la diferencia Esa es una de las ventajas ¿Verdad? Tomarlos Por un tiempo en específico No tomarlos Permanentemente Siempre y cuando Si usted es un atleta Y está compitiendo Y está preparándose Para eso pues Se puede hacer Esa prolongación ¿Verdad? La del tiempo Pero si no Tener un espacio También de tiempo Para dejarlos Y volverlos a retomar Entonces Las ventajas son Que va a aumentar Masa muscular Va a haber los beneficios De tener mayor fuerza Mayor rendimiento Las exigencias Que usted se hace Si voy a hacer 45 o 2 horas De tiempo De ejercicio Yo las voy a rendir No me voy a sentir Tan agotado Y va a verse Más tonificado Porque está habiendo Los beneficios De tener Estos suplementos Dentro de su Programa de ejercicio Siempre y cuando No olvidar también Que la dieta Es un factor importante Para toda persona Que va a hacer ejercicio Y que quiere ganar Masa muscular La dieta balanceada La alimentación adecuada Es el factor primordial Usted puede tomar Todos estos suplementos Adheridos Que hablamos de proteína Y creatina Pero pueden haber Muchos más Y hay muchos más En el mercado ¿Verdad? Pero hablamos que son Los que son más comunes Entonces La alimentación Tiene que ser El factor fundamental Porque muchas veces decimos No hacen ejercicio Pero están comiendo Igual Nunca va a haber El progreso Y por eso es que Empiezan a tomar Más dosis Más dosis de proteína Más dosis de creatina ¿Por qué? Porque quieren ver Eso ya rápido Pero se están olvidando De la base Que es la alimentación Y por ejemplo Me imagino que existen Personas que la consumen Sin hacer ejercicio Sin tener también Un régimen alimenticio Exactamente Entonces ahí Cuando estas personas No hacen ejercicio Y no están Buscando un objetivo Simplemente lo toman Hay personas que tienen Una condición de salud ¿Verdad? Por ejemplo Que tienen Un adulto joven Un adulto mayor O una persona Que ya sabe Que a partir de los 40 años Pierde Perdemos Mucha masa muscular Entonces Empezamos a tomar Suplementos nutricionales Para aumentar Nuestra masa muscular Pero siempre tenemos Que hacer el ejercicio Para ver Ese progreso En nuestro aporte Y porcentaje De masa muscular Entonces hay suplementos Que hay en el mercado Para todas las edades Hasta para niños ¿Verdad? Que están perdiendo peso Que tienen muy poca Masa muscular Para adultos A partir de los 18 años Para personas A partir de los 40 años Para personas Que tienen En condiciones especiales Una enfermedad de base Como los cánceres Como pacientes renales Pacientes con VIH Pacientes que tienen Enfermedades autoinmunes Entonces Hay suplementos Que están en los En los puntos de venta Que ayudan Porque tienen mucho Aporte de masa muscular Mucho aporte de proteína Hasta tienen el nombre De proteína ¿Verdad? Los suplementos Que benefician La condición de salud Pero es para Alcanzar ese objetivo Pues evitar el riesgo De estar en la nutrición Y que el paciente Por la enfermedad Que tiene Va a ir perdiendo peso Va a ir perdiendo Masa muscular Entonces en ese caso Tiene que tomar Los suplementos nutricionales Permanentemente Por la condición de salud ¿Cuánto es el tiempo Estimado para poder Consumir estos productos? Si existe también Un límite Para poder hacerlo Ok Si tiene una enfermedad De base ¿Verdad? Y lo va a tomar Un suplemento nutricional Durante todo Su proceso de enfermedad Puede tomar El suplemento nutricional Sin ningún riesgo Porque para ello Está Científicamente comprobado Que lo puede utilizar Si usted está Si usted está Si usted está alcanzando Un objetivo De ejercicio Y quiere ganar Masa muscular O va a competir O está en una competencia De físico-culturismo O cualquier deporte Que haga Recuerde su objetivo Primordial Que va a alcanzar Y el tiempo Para tomar los suplementos Es tres meses Descansa Un periodo de dos meses Y continúa Otra vez tres meses Así va a ir Tomándolos Durante todo el año Pero no es como Tomar un año completo No, no, no No es lo ideal Porque es ahí Donde son las consecuencias ¿Verdad? Porque estamos exigiéndole más Le estamos metiendo Más aporte de proteína A nuestro organismo Hacemos que nuestros órganos Como el riñón Como el hígado Trabajen mucho más Y ahí es donde vienen A descompensar Algo que es bueno Que beneficia Pero si yo lo estoy consumiendo Extra O más De lo que se me ha permitido Puedo dañar Mis órganos Ya vemos que Nuevamente Nos ha traído Sus réplicas De masa muscular Y también de grasa Si nos puede explicar Sí, aquí es para Demostrarles Cómo debe ser Cuando yo hago Ejercicio Y cuando estoy tomando Un suplemento nutricional Y yo quiero alcanzar Que mi porcentaje De masa muscular Esté al 100% Así voy a ver Mi músculo Libre de grasa Pero si yo No hago ejercicio Pero estoy tomando Masa muscular Algún suplemento Con alto aporte De proteína O creatina O etc Aunque yo haga Aunque no haga ejercicio Y no estoy haciendo ejercicio Entonces voy a ver La combinación De estos dos En mi organismo Porque aunque estoy Tomando el suplemento Pero yo tengo que gastar La energía Y quemar Esa grasa Que es esta En este caso Solo lo voy a hacer Con el ejercicio Aunque yo tome el suplemento Yo tengo que tener Ambas cosas a la vez Entonces por eso Lo repito Los suplementos nutricionales Son importantes Ayudan Fueron creados Para tener Un mejor beneficio Un mejor rendimiento Mayor aporte De masa muscular Pero siempre La dieta Es esencial Para cualquier persona Que va a someterse A un régimen De actividad física Y vemos también Que ha traído Un instrumento Que si me recuerda El nombre Si este es un dinamómetro Verdad Esto se utiliza Para medir La fuerza Que nosotros Tenemos Y ahí podemos saber Si necesitamos Un suplemento nutricional Para Iniciar Nuestro plan O objetivo De actividad física Y si yo tengo Un buen porcentaje En el dinamómetro Que no necesito Un suplemento nutricional No lo tengo que consumir Ya después A medida que vaya Progresando Haciendo el ejercicio Pues ya voy viendo Y voy a ir midiéndolo Pero de inicio Sería lo ideal Tomarle una muestra A la persona Que va a hacer el ejercicio Si necesita El suplemento nutricional Si o no De acuerdo a la medición Que se haga A través del dinamómetro También me imagino Que la mayoría De los casos Son decisiones personales Notando como recomendaciones Si claro Recordemos que todo Es tendencia Que todo está En las redes Que todo está En TikTok Y en cualquier red social Entonces Si yo voy a un gimnasio Si yo me voy a someter A una actividad física Y mis compañeros O mi grupo Lo están tomando Y veo los beneficios Y veo que hay Hay logros Y progresos en ellos Entonces yo lo quiero hacer Porque todo es tendencia Pero no todo lo que es tendencia Es adecuado Para mi organismo Cada persona Cada individuo Es diferente Entonces necesita Un requerimiento nutricional Diferente Un requerimiento calórico Diferente Y por ende Los suplementos nutricionales Tienen que ser Adecuados A su peso A su talla Y a su condición De salud Como se encuentra De inicio Algunos consejos O recomendaciones Que usted le daría A nuestra audiencia Para el consumo De estos productos Bueno En primer lugar Tomar en cuenta Verdad Que si usted Lo voy a repetir Y me voy a quedar con esto El objetivo Que debe Que quiere alcanzar Al hacer una actividad física Número uno Después de saber Que objetivo Tiene claro Tomar el suplemento Siempre y cuando Ya ha bajado de peso Ya tiene un peso normal Y va a alcanzar Nada más Al aumento De la masa muscular Bajando el porcentaje De grasa corporal Licenciada Muchísimas gracias Por haber estado Con nosotros La esperamos El próximo lunes Porque definitivamente Se aprovecha mucho más El tiempo Cuando está aquí De manera presencial Sí Muchísimas gracias En este momento Nos vamos a ir a escuchar La voz del Papa Al rezar a Dios Siguiendo a Jesús Nos unimos Como hermanos Con los que rezan Siguiendo Otras culturas Otras tradiciones Y otras creencias Somos hermanos Que oramos La fraternidad Nos lleva A abrirnos Al Padre de todos Y a ver En el otro Un hermano Una hermana Para compartir La vida Para sostenerse Mutualmente Para amar Para conocer La iglesia Valora La acción de Dios Y en las demás Religiones Sin olvidar Que para nosotros Cristianos La fuente De la dignidad Humana Y de la fraternidad Esté en el Evangelio De Jesucristo Los creyentes Debemos Volver a nuestras fuentes Y concentrarnos En lo que es esencial Lo que es esencial De nuestra fe La adoración a Dios Y el amor al prójimo Recemos para que el Señor Nos dé la gracia De vivir En plena fraternidad Con los hermanos Y hermanas De otra religión Y andar peleando Y rezando unos por otros Abriéndonos a todos Ahí escuchábamos La voz del Papa Francisco Que siempre nos ayuda A poder Orar A poder ser parte De esta red mundial De oración Para que nosotros También Nos unamos A todo eso Nos unamos Y oremos Por nuestros hermanos Agradecemos Al laboratorio Castelab Comprometidos A ofrecer Los servicios De análisis clínico Con ética calidad Y profesionalismo A Megamol Tu mol Tu casa También aclaro Claro que sí Plantas tropicales Contribuyendo al mejoramiento Del medio ambiente A Mirtisir Para una mejor circulación Mirtisir Almacenes el titán Estilo a tu alcance Ciprol ferrún jarabe Estimula el apetito Y está enriquecido Con vitamina del complejo B Vitamina C Y hierro A cooperativa Taulabé Seguridad Y confianza Y damos la bienvenida A Sula Consula Sentirte bien Es ganar Gracias por estar Con nosotros Ahora pasemos A darnos cuenta Que está pasando Todo a nivel nacional Con el informe Notifitas Vamos a pasar Con nuestros compañeros Que se encuentran En los diferentes puntos De la capital Y comenzamos Con Eddie Romero Que nos va a hablar Sobre Lo que se considera Ya que está Poco A poco De elegirse La junta proponente Para elegir Los candidatos De la Del fiscal general Y fiscal general Pero mejor Que sea Eddie Que nos amplíe Un poco más De esto Vamos con usted Gracias compañeros Con el abogado Rafael Jerez Oficial de asesoría Legal del COEP En torno A la elección Del fiscal general Ya se ha aprobado Este reglamento Interno Que será base Su valoración Es en torno A la discusión Y a cómo ha quedado Rafael El análisis Sí bueno El reglamento Creo que tiene Cosas muy buenas La ventaja Que la junta proponente Tiene en este momento Es que La oficina Del alto comisionado De Naciones Unidas Para los derechos humanos Y la barra Abogados De Estados Unidos Han dado asistencia Técnica al proceso Y eso le ahorra trabajo Pero es un trabajo De calidad El que están aportando Estos organismos internacionales Entonces el reglamento Tiene cosas muy buenas Creo que ahora En realidad La preocupación Es un poco más En cuanto al tiempo Que va a tener La junta proponente Para llevar a cabo Su trabajo Porque el reglamento Tiene varias etapas Del proceso de selección Pero ahí también Se estableció Que la lista de candidatos Se va a estar enviando Al congreso El primero de agosto Entonces eso deja Un proceso De casi mes y medio No sabemos Cuántas personas Se van a postular Esperamos Que sea un buen número De profesionales Del derecho Porque entre mejores perfiles Se postulen Eso mitiga La posibilidad De que se posicionen Candidatos Que están muy cercanos A los partidos políticos Y que eso obviamente Supone un riesgo Para la independencia Del ministerio público El próximo viernes Tienen reunión Nuevamente como junta proponente Y esperan Ya tener la convocatoria Para que se inicie Este proceso De autopostulación ¿Cómo valorar esto Cuando se ha creado Prolémica Sobre todo Por la participación O no De diputados Actuales? Sí, bueno Mire, el tema De los diputados Actuales La constitución Y sobre todo La ley orgánica Del ministerio público Es clara Que no pueden ser Fiscal general Entonces ahí tenemos Que ser muy enfáticos Sobre todo Porque hay un conflicto De interés Bastante notorio De un diputado Aspirando a ser fiscal general Si inicialmente Aspiró a ser diputado Del Congreso Nacional Ahora, en cuanto A las siguientes sesiones Como sector privado Y como COEP Que participa En diferentes espacios De sociedad civil A lo que le estamos Apuntando es A que los instrumentos Técnicos Que la junta proponente Tiene que aprobar En la próxima sesión Tienen que responder Esos criterios Y estándares internacionales De evaluación De procesos De selección De altos funcionarios Es decir La matriz de evaluación El perfil ideal Del fiscal general A elegir Y un cronograma De trabajo Más detallado Además de que Tienen que publicar La convocatoria Entonces Yo creo que Al final Lo que resta Es invitar A los profesionales Que cumplan Los requisitos A que se postulen Porque nuevamente Una participación Masiva Es lo que va a ayudar A que el proceso Sea participativo Y mitigar Esos riesgos De control político De la elección Del fiscal general Valoraciones Del abogado Rafael Jerez En torno A este proceso De la junta proponente Para la elección Del fiscal general Y del fiscal adjunto En punto de las 8 de la noche Estaremos ahondando Sobre esta información Por lo pronto Regreso con ustedes Buenos días Muchas gracias A Dios Romero Y gracias por esa información Que nos ha traído Más adelante Vamos a ampliar Nosotros en redes sociales Un poco más De los periodistas Que han salido A la calle En busca de estas noticias Que es importante Que nosotros las conozcamos Agradecemos A la zona Este mes De junio En la zona Megamall Compra dos platos Y recibe uno gratis En cualquiera De nuestros restaurantes Te invitamos A la zona Megamall De San Pedro Sula Donde se encuentra Una gastronomía variada Y un ambiente agradable Los esperamos De 10 de la mañana A 10 de la noche En el ambiente Más divertido Síguenos En nuestras redes sociales Como La zona Megamall Recuerda Que contamos Con seguridad Y parqueo Exclusivo Te esperamos No vamos a ir Una pausa Usted no cambie Suyapa TV Agradecemos A nuestros amigos Gracias por estar Con nosotros Siempre aquí En sintonía De alegre de la mañana Vamos a agradecer A nuestros amigos De Credidemo Porque ellos Siempre tienen Algo importante Que mostrarnos Aquí todos los días En alegre de la mañana Y es un mensaje Que yo les voy a leer En este momento Que es Credidemo Te trae las mejores Condiciones del mercado Con las tasas Más bajas Plazos De 1 hasta 5 años Para pagar Aprobación De 1 a 3 horas Cuota desde 1000 empilas Para que puedas Adquirir tu moto Nueva O semi nueva Credidemo Rápido Ágil Y amigable Gracias por estar Con nosotros Aquí en sintonía De alegre de la mañana Y también Agradecemos A Sula Con Sula Sentirte bien Es ganar Participa Y gana Airpods Garmin Venu Nutribullet Efectivo Y Kit Sula Solo compra Tu caja De leche Sula Busca El código Promocional En la parte Trasera del empaque Y regístralo En el sitio web O al Whatsapp Que aparece En pantalla Y estará Participando Gracias por estar Con nosotros En esta En este día Nos vamos Y nos vemos Mañana En Alegre la mañana Que nos habla de Dios Alegre la mañana Que nos habla de ti Alegre la mañana Alegre la mañana Que nos habla de ti Alegre la mañana Alegre la mañana Que nos habla de ti Alegre la mañana Alegre la mañana La quimbozada, la higitin